Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Uf, muchos grupos, ¿no? Tengo una partida más y creo que desbloque... ¿Qué grupo soy yo? Ah, claro, el que pierde. Si perdemos demasiado fuerte va al otro, gente. ¡Coño! La intro del directo ya no tendrá sentido. ¿A qué te refieres, perdón? Ah, ya. Bueno, Nebu. ¿Puedo no utilizar el micro? Es que no lo sé. Y bueno, que no tenga sentido un micro que he usado tantísimo tiempo. Es como decirme que no tiene sentido porque tiene en mi logo un flequillo y una gafa. La gafa tampoco la utilizo ya. ¿Verdad, Nebu? Es buscarle las cosquillas, como siempre. Joder, esto es durísimo, ¿eh? Esto es durísimo. Oye, pero qué mapa más guapo, ¿no? Joder, no sé ni de dónde me vienen los tiros. Estaba mirando el mapa para ver cómo está la situación y no puedo, no me da tiempo. Oye, yo sé que el médico no es tan útil, pero... Pero es que si no hay médico, mueres y ya está, y tienes que volver a desplegar. Yo no sé si el médico será tan inútil, quiero decir. Bueno, es que normalmente se quedan en línea de tiro. Este juego es jodidísimo. Y más cuando ha entrado en una partida que ya se está perdiendo, ¿sabes? Pero en teoría hay que proteger esto y lo están pillando. Vamos a ver. Miremos el mapa. Aquí hay aliados. Pero es que no hay nadie de los nuestros, en nuestro sector. Ah, pero porque están intentando conquistar el de adelante. O sea, hay gente conquistando este. Vale. ¿Y a dónde estoy yendo yo? Espérate. Me puse el FOB súper cerca para ver de lejos, ¿vale? El sniper tiene que estar por allí. Me ha parecido escuchar un tiro de sniper. ¿La guerra es en Silent Hill? Sí. A ver. ¿Quién no conoce este juego? Para que le explique un poco. Hay gente en el chat que no conozca este juego para que le diga un poquito de qué va. Vale. Esto es un simulador, o pretende ser un simulador, de la Segunda Guerra Mundial. En el que vas con grupos. Los grupos normalmente se comunican. Aunque normalmente... A ver si encontramos más comunicación. Es que lleva derrota. Esto ya era derrota. Y hay que ir avanzando por diferentes escenarios. O sea, por diferentes... Normalmente es conquistar zona. Hay mapas de defensa. Vale. Ahora en una partida completa lo veréis. Mejor. Pero básicamente es eso. Un simulador de la Segunda Guerra Mundial. Ganaron los americanos. Pues mira, Maes. La última partida que hicimos. No sé ni cómo la ganamos. Yo me acuerdo cuando jugábamos la otra vez. Me cago en la puta. Mira, esto es lo que me queda para desbloquear la siguiente arma, tío. Vale. La cosa es que hay un montón de roles en el juego y que cada jugador tiene que hacer su rol bien. Hay roles para poner bases y es necesario. Es necesario poner bases para poder avanzar los equipos. Hay diferentes roles. Yo solo soy un soldado coñón. Porque no sé más. No sé llegar a más de ser un soldado coñón. Aunque antes roleaba de médico. Antes hacía médico. Vale, guerra. Guerra es lo de las bases. Que yo sepa. Estoy en los Estados Unidos. ¿Quiero estar en los Estados Unidos? A ver, no quiero. Pero me va a tocar. Tiene pinta de que me va a tocar Estados Unidos y que me voy a joder. Vale. La guerra necesita ser los dos coñones, por supuesto. Por supuesto. Yo me pongo comunicativo. Me han rechazado. Es que esto será un equipo ya formado. Y luego pasa esto. Que no quieren montar equipos. No quieren montar equipos nuevos. Es que yo no sé de comandante. Yo no soy comandante. Yo no tengo ni idea de comandante. Tengo que aprender de comandante. Y me hago yo el equipo. Me da igual. Me da igual ser yo el comandante, tío. Si supiera lo que tengo que hacer como comandante, me daría igual ser comandante. Hola, buenas. Muy buenas. 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 Hola. ¿Dónde salimos, tíos? ¿Dónde caemos? ¿El Cetupi tiene el micro? Voy a salir en el centro. Un apoyado en medio. Comunicación. Me gusta ir en la parte de atrás. Me gusta ir en la parte de atrás con yo. Maldito sea, silly. Me tienes abandonado. Yo no he hecho nada. ¿Qué he hecho? Te hice una escuadra y todo. Mira, ahora no tenemos oficial. Pues ponte tú. Joder. Yo no sé. Ya estamos sin oficial. Estamos otra vez sin oficial. No, sí tenemos oficial, creo. ¿No? Esto es un oficial, creo. Leads, no, no es cierto. No es cierto, Leads. Soy un jugador incomprendido. ¿Cómo quedó el Manor Lord? Conseguí comida. Sí, sí, la verdad que se estableció bien la base. Pero hay una cosa que no me mola. Que es lo de que no pueda cambiar entre pueblos los alimentos. Que tenga que ser como un trade. Estaría más guapo que pudiera elegir yo cómo repartir los recursos. ¿Es este nuestro coche? Este. Vale. Pues vamos a ir... La marca de movimiento es solo para mí y el apoyo. A conquistar Paso Norte. Cuando tengamos Paso Norte podemos ir al sendero de cal y luego del depósito de madera. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal. Hoy no hay Manor Lord. Jugaré mañana el Manor Lord. Hay que jugar un día una cosa y otro día otra. Hay que ir jugando cosas diferentes. A ver, nos bajamos ya. Dale. Roger, Roger. Ah, yo creía que se había cambiado... Yo creía que se había cambiado él a nuestro equipo. Yo creía que... Yo... ¿Ves? Este tío sabe. Ya ha montado su basecita. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Se están comunicando. Estamos haciendo todo nuestro... Estamos haciendo cosas de equipo. Por la luna de Endor, básicamente. ¿Nos vamos a mover a la siguiente base o qué? Sí. Solo todo opi provisional. Opi provisional, perfecto. ¡Qué bien! Está poniendo sus cositas. Está haciendo las cosas. Tengo que aprender a ser yo comandante. O, bueno, oficial. O, capi. Para ayudar a la gente que no... Que no quiere ponerse de... Es que yo lo entiendo. Por la espalda. Aquí es pandería. Lanzó botanada. Está cayendo un supli en 220. Un supli. Si tiene paqueta rojo, son nuestros. Vale. Rojo nuestro, vale. Yo que, por ejemplo, de los supli no tengo ni idea. ¿Ves? Sí, pero apoyo. ¿Dónde está la marca hacia dónde nos tenemos que mover? A ver si podemos defender estos zombies para montar otro garris. Tenemos tres por ahí. Me atornó dos. Hay dos abatidos, quedando mal. Abatidos. Buena. ¿Qué da más, eh? Listo, listo. Me han matado. No salieron. Es que no sé decir dónde. Ah, vale, vale, vale. Hostia, pues me están reventando, eh. Marquen, por favor. Eh, delante donde muestro yo, unos pocos metros, eh. Listo. Están en centramadas. Uh, al lado mío lo tenía. Listo. Dale a montar el vano. Vale, vale, ha pasado la red como marco gentil. Hay tres por aquí. Por mi marco de infantería. Hay unos en marco observar y otros en marco atacar. Ha caído uno. Están cruzando el puente, sí. Opea actualizado. Opea actualizado. César, justo en frente tuyo. Sí, lo he matado, lo he matado. Tirador, enemigo limpio. Vale, gracias. Eh, me han cosido, tío. César, en mi posición, en mi posición. Justo en la casa. No, estoy muerto. Estoy muerto. Ah, dale, dale, dale. Cuidado en la zona de marco. Nos movemos a marca moveo. Actualizado y el OPI. Vamos a plantar antes de ataque. Qué bien. Vamos moviendo el OPI y todo. Gente, esto es increíble. Eso es lo que yo quiero aprender a hacer. Porque a mí me da igual hacer de capitán. O sea, hacer de oficial del grupo. Y estar comunicándome con otros grupos y todo eso. Me parece guay. Pero claro, yo no quiero hacerme oficial ahora mismo porque no conozco el mapa. O sea, no conozco los mapas. Yo tengo que jugar muchas horas para poder hacer algo similar. Si le di a la T... Ahí está, sí. Tendrá gente el segundo. Pues tú que está OPI y vosotros podéis ir yendo al ataque. Copy. ¿No se han mandado al ataque? Ope apretado Vehículo Atento al compañero que está aquí Vehículo, vehículo, sí Vehículo Ligero Acaba de frenar Vale, lo veo Le di No sé Creo que no, creo que no la he dado Creo que sí que la he dado Pero no sé si lo estudié Vamos a buscar el Gatrix Dale, dale Está por aquí Hola, perdón Se me escucha por casualidad Es que no lo sé Si quieres le irse al comandante Para que te dé un ataque de precisión Al vehículo Ah, está ahí lo traer Sabemos que son mis enemigos Vale, perdón Ya tengo Hola, hola Busquen, busquen No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aquí hay Alguien con Alguien con fusil Perdón, con metralleta Ahí para que limpia la trincheada Tengo un asalto Necesitamos ahí Creo que me he levantado No, no, me cambio Un momentito Porque limpia esa zona No pasa nada Si no capturamos Pero por lo menos Necesitamos presión A la dejación Exacto Conectando Eh, muchísimas gracias Norty Y gracias Jose Por regalar esas dos suscripciones No me he dado cuenta Perdona Muchas, muchas gracias ¿Va a ser el evento Retro Real? La verdad que no lo sé No sabía ni que había ese evento Mira la asignación de teclas Pero si es que no No debería tener nada que ver A ver Opciones Sonido Hola, ¿me escucháis ahora? Eh, sí Vale, perdón Perdón Antes no se me escuchaba Creo Eh, tenemos cerca del OPI Y alguien ya disparando Directamente, eh Nada más salir yendo Hacia la base enemiga Me han disparado de enfrente Vale, te han montado por allí Vienen ya el OPI, eh Vienen dos Dale, dale Me cae aquí para defender el OPI Justo en la marca Justo en la marca Voy muy fumado Voy muy fumado De puta madre Muerto Eh, necesito el hito Eh, justo en la marca Están ahí Muerto Tendré cuidado Que bombardea el comandante Vale, han quitado El comandante ha quitado el carril Voy muy fumado Nada, me encanta Así es como se tiene que jugar Este juego Creo yo Vale, la Z era Vale, sí ¿Eh? Ah, perdón Perdón Nada ¿A dónde? Hacia el sur Ok ¿Tres a que va a dar ese fallout? Sí, sí, por supuesto Se la está viendo ahora el Incheru En este mismo momento Se la está viendo el Incheru Ese tío lleva 79 bajas confirmadas Con un porno en una mano Y la otra en fusil Sí, casi al sur Entre 170 y 200 ahí Pues están pillando el sendero A ver, yo caigo Pero estoy matando, ¿eh? No, es que se nota Cuando te guían un poquito Tío, cuando te guían Por dónde ir ¿Sabes? Simplemente por dónde ir Está muy guapa Marca de infantería Marca de infantería Yo también He visto por ahí Eh, si quieres Office Si quieres Le dice A Al escuadrón de How Para que revise esa marca Y Y presionan por ahí Los tienen justo enfrente ¿Ves? Se van comunicando Entre cuadrones Está guapísimo, tío Tiene que haber algún OBI por ahí Nos están Nos están conquistando Tú sigue disparando Nos están conquistando Eh, pasa Para que avance Que muera Que pase la defensa ¿Vale? Entendido Tengo un vehículo aquí Perfecto Y ahí llegó Las cuadras En principio Tuve que mover el opi Si Bacel se estabiliza Volvéis al ataque Uy, toman defensa Sí Sí, están tomando la defensa No me jodas Sí, sí Pinta muy mal Tiro Nos están quitando Nuestra otra base anterior Si nos quitan la base anterior Estamos jodidos No podemos No podemos conquistar esta ¿Entendéis, gente? Y nos la van a quitar Nos la van a quitar Porque no la está No sé si nos la está defendiendo nadie No, es que nos la está defendiendo nadie Nos la quitan Nos la quitan Tenemos que salir en defensa Hacemos redeploy Y volvemos al punto anterior Vale Dale, dale Ya os digo La serie está muy guapa La serie de salud está muy guapa No, están tomando la otra defensa Qué cabrones Sí, no tenemos ni un Gary Sí, sí Va a correr redeploy Joder, con lo guapo que estaba el grupo, tío Y nos van a reventar Tienen que ser con Necesito un apoyo en J8 En el HQ de abajo En apoyo Vale, vale J8 Tienen que ser Los de la Recon Tomando la defensa o algo Yo no sé Sí, posiblemente Se defienda Si alguien entra Pero ¿Verdad que ataque entre Arkin? Sí, está jodido Es que no hay nadie en el punto Nos van a folar No, el juego ha empezado mucha gente a jugar O sea, la serie de Fallout Ha empezado mucha gente a jugar a Fallout Por esa serie Nada, nos va a tocar backline completamente No hay nadie allí Es que qué putada Nos han conquistado lo de arriba Y ya no estaban conquistando el siguiente Es que joder Vale ¿Vale? ¿Vale? Sí Ahí vamos Y este equipo era bueno Hola Canary Gaming Bueno, este equipo era bueno Este equipo era comunicativo Que ya con comunicativo Ya estamos diciendo muchísimo A ver si lo podemos recuperar rápido Antes de que Se posicione el equipo Enemigo Si no vamos a defensa ¿O qué? Hay que tener que conquistarlo en algún momento Es que vaya Esto es una paliza Quiero decir Estábamos bien Pero ya está Ya estamos jodidos de nuevo No hay nadie en el área No hay nadie en el área para montar un garris ¿dejo libre de support? si si, el gac han muerto, espera espero ahora, vale, ya he hecho redeploy solo recontiene el nipersi ¿que hago? ¿salgo en el opi o...? el ezur coge las pollas vale ¿salgo en el opi, no? si viene infantería por mi marca ¿por dónde viene? deja la cajita que tiene por ahí por el suelo por ahí la derecha de la marca, ¿vale? vale, entonces quito, un momento de acuerdo ahora cambiaste desde el support claro, es que esto yo no lo sabía claro, esto es la primera vez que lo tengo que hacer, gente la primera vez que lo tengo que hacer ¿algún voluntario para morir? voy, voy, un momentico ¿algún voluntario para morir? pero he dejado la caja, todo está bien ¿lo he hecho bien, no? no he hecho nada raro ¿lo he hecho bien? solo tiene que dejar una puta caja es que se necesitan 50 subs para montar un garrie en el territorio enemigo vale, vale, vale voy a ir con mi grupo voy a ir con mi grupo ¿qué arma llevará el jalo este? vamos nosotros a marca de moveos y atacamos de país porque parece un semi-automático que yo es que con este solo puedo pegar un tiro y si no lo he dado, pues me dan por culo en mi cadáver en mi cadáver algo lo viste ahora me cambié a médico para echar la marica hay más hay más en mi cuerpo necesito otro support para suministro ahora mismo no es necesario ok bueno, están todos en el punto están todos defendiendo habrá 20 puntos por ahí y muchos de ellos están aquí en mi marca de opi posiblemente tenga opi o garrie en la casa que hayan observado ¿qué cojones? este es el que ha matado al otro tiene un support muy bajo tengo el support bajísimo tengo el support bajísimo pero porque pero porque tengo que ver de cerca si tengo el support muy este juego da igual no tienes que ver a los lados tú sabes lo de la de la mirada de las millardas de estar fijándose en el en el horizonte pues pasa lo mismo en este juego por eso en este juego hay que ponerse el foba así atentos al mapa que tengo vengalos donde he marcado creo que tienen que tener un opi enemigo porque estoy viendo salir varios en la casa si, 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 en la casa está muerto bueno como en en este juego en este juego por desgracia hay que tener el foba así porque si no es que no ves lejos voy también creo que por allí es donde está el objetivo ves por esto se genera la mirada de las millardas por lo que estoy haciendo ahora mismo enemigo ahí escondido enemigo ahí escondido en esta marca no lo has hecho a mí si, perdón que es la costumbre existen también no lo has hecho no lo has hecho por lo que no lo has hecho no lo has hecho no es la costumbre y oh Tenemos los perrojos Estaba matando ahí He matado unos cuantos He matado unos cuantos Hola, Guille, muy buenas Que en este juego estar matando varios A mí me cuesta Hay gente, hay gente En el Opie, en el Opie Vale, está el enemigo Hay enemigo aquí Voy a por él Nos están pillando nuestra base Sí, sí, sí Vamos corriendo paso Ha sido un Garry ¿Te imaginas que puedo hacer un salto aquí? Un plan para subirme Para ver desde aquí arriba Obviamente no veo un cagarro Pero tenemos un problema Es que hay que entrar al territorio enemigo Es que hay que entrar No estamos entrando ninguno Están por aquí Ahora apareceré Cuando me maten apareceré en el Opie Sí, ha matido Hay de enemigos Vale, vamos a llamar Un poco raro Un poco raro, ¿no? Que me estén tirando la granada al sitio Es que ya me rayo con el tema de que me estén haciendo streamer Nike Porque la otra vez me lo dijeron Y ya cuando me lo dice una vez abre la caja de Pandora Porque no me creo Es que no me quiero creer que la peña esté haciendo streamer Nike Todo el rato aquí Pero nada Una granada casual Quiero pensar que happy granadita casual y ya está Chicos En el punto, en defensa, en la fábrica Hay gente Hay gente con una otra talla A mí ya me va a matar el frente Lleva un rato aquí Voy para allá Sí, no te preocupes Por ahora vamos, ven Mucha gente por ahora Es que lleguen Por mi pin No creo, Argaith Porque Claro, si tú sabes que yo estoy atacando aquí Estoy abriendo el mapa Es que ya está Es que cuando yo abro el mapa Ya pueden saber dónde estoy ¿Sabes lo que quiero decir? Si yo estoy abriendo el mapa Cuidado, blanco Cuidado, blanco Cuidado, vamos a encargar de que tendrás observar, ¿vale? Vale, lo he visto Está en la ventana del edificio ahí arriba Sí, sí, está en la ventana No se asome Hay dos médicos No sé Espauneo yo Tenemos Ah, está Marcelo en el equipo también Espauneo, espauneo Vale, vale Te has movido muy poco en tres minutos Ya, pero Y entonces ¿Cómo saben que estoy ahí? ¿Cómo saben que estoy tumbado en esa roca? Que no lo sé Que no lo sé Que puede ser Pero es que me han tirado la granada Al lado Donde no había nadie Más que yo Esperamos que no lo creo El de la ventana ha muerto Defendemos Observar, defendemos, ¿vale? Vale Ah, bueno, espérate Hemos capturado, coño Sí, sí, hemos capturado Sí, sí, hemos capturado Hemos capturado Tienen lotos los de Chaco especiales Vamos a marcar Necesitaría un apoyo Y remontamos el garris Que habíamos montado antes Puede ser que fuera una granada Rando Nos han dicho que nos matemos Tengo que volver a spawnear Ah, voy para allá Y ya está Si la misión es llegar hasta allá Sí Yo acabo de ver Sí, 10 aliados Eres famosísimo Que te salió de una cuenta de Instagram Lo de Malenia Es que no lo sé Yo después de lo que pasó Con lo del primer bicho Que me cargué con Morse Yo creo que no se ha vuelto A hacer noticias Es que tendría que conseguir Editar el vídeo Pero es que es mucho trabajo Es que Si me pongo a trabajar En el vídeo Me siento mal Porque quiero trabajar En permadea Y si me pongo a trabajar En permadea No termino el vídeo De lo del Den Ring Estoy a ver esa pelea Pues aquí No sé Si lo tienes Puedes pasarlo Porque no sé En qué vídeo Habrán sacado lo mío La he visto, Guille La serie de Fallout De verdad que es muy buena O sea Lincheru Que no le interesa demasiado El mundo de Fallout Ni nada de eso Se está viendo Todos los capítulos seguidos Se ha visto los dos primeros conmigo Y yo he dicho Tengo que dormir un poco Y se está viendo todo Sí ¿Qué pasa a mi izquierda? Perdón Enemigos Dos enemigos Y dos o tres más Por marcado observar No Me han disparado adelante Te he vengado Te he vengado ¿Escuchas a un vehículo? Sí 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 Escucho un vehículo Pensé que era Río o algo Pero es un vehículo Atento Vale Le das a los zombies Antes que te maten Voy Aquí mismito ¿No? Donde estoy Sí Sí Vale Listo Aprovecho Y ahora Hay gente jugando a Fallout Me han preguntado Claro Es que yo ¿Cómo no me van a preguntar a mí? Me han preguntado Elvisa Vale Aparecemos en el OP Ya que la defensa Se ha terminado Elvisa me ha preguntado O sea Ella había jugado Pero Se ha descargado El Fallout shelter Porque lo estoy jugando yo Hombre Por aquí No puede cruzar El Rich Me ha preguntado Un poquito Y hay gente preguntándome Hay gente preguntándome Por cosas de Fallout Me ha preguntado Con qué juego Empezaría Fallout Yo Le he dicho que elija Yo le he dicho todo En plan El 4 es lo más fácil Que juegues No es el mejor El lore Pero es lo más fácil Que juegues El New Vegas Es el mejor Fallout Moderno Que ya llamarlo Moderno Es jodido Pero es más moderno Que el 1 y el 2 Es el mejor modelo Pero de mis favoritos Es el 3 Y yo siempre le he explicado Esto Fallout 3 es Mi favorito Básicamente ¿Por qué? El Garry está un poquito El Garry Porque Aunque no sea tan Rolero En el sentido Lo que hace tan rolero New Vegas Es que respondes Ante Muchos Muchas facciones Del yermo Vaya Pero el 3 No El 3 De verdad Que casi Se puede resumir En que están Lo bueno Y lo malo Entonces Eres más libre De descubrir el yermo De ver todo Es mi sensación En New Vegas Es mucho más rolero Está muy guapo Pero Pero Te tiras un peo En Te tiras un peo En una parte del mapa Y a 3 facciones No le ha gustado esto Y a 1 Le ha encantado Entonces Esto hago bien En plan de Joder Es que no puedo hacer nada Coño Es que si hago esto Voy a joder A 5 A 5 facciones Enemigas Sassori Sassori Uzumaki Muchísimas gracias Por la Resuscripción Te lo agradezco muchísimo En principio Vamos a ir Por esta línea Desde marca moveos Hasta marca observar A ver si encontramos Algún lugar Ok Uf El FOB tan cerca Me mata Te lo juro Es el único juego En el que tengo El FOB tan cerca Si, si Dispersados no Andrakes Gracias de verdad Por el prime Vale, aquí A mi margen de infantería No Tanques amigos Seguimos Ante tanques No es que alguien se ponga Lo escucho No Si Es de suministro Es de suministro Y de suministro Atento Por si pone algo Eh, se bajó Espérate Se quedó quieto No, 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 no Está bajado pero Están agilando Sí, sí, sí Me hace poder matar conductor Buenísima Desacarga el conductor Eh, bueno Bueno, ven Ah, metralladora O antitanque Le danse una granada No, no, no Serve Ok Con el FOB normal ¿Qué es el FOB normal? Es que cuando me pongo el FOB Que yo quiero jugar Al comandante Si quiere picar al comandante No se cuenta que hay precisión Cuando yo me pongo el FOB Que yo quiero jugar La gente me dice Que tengo que ponérmelo Desde más cerca Es que a mí no me gusta Esto de ponerme el FOB De cerca Pero es verdad Que sí Que se ve mal Más Más Nos vamos rápido Que ya están Atentos A nuestro ejercicio Sí, bueno Pueden pensar Que es la RECOM Tampoco, también El FOB es el que más te gusta De toda la vida Ya, pero Las cabecillas ¿Cómo se pillan las cabecillas Con esto? ¿Dónde estamos? Pues A que llegamos Alguiente del mapa Tienen que tener un garret Para aquí Seguro Ah, ok, ok Si no, no entiendo Dónde ponemos la reta ¿Qué hago? Voy con este Vale, vamos al punto de ataque A capturar Ya estamos Confiado Ya tengo suministro Pero necesitas Necesitas 100, ¿no? O 50 Te daremos 100 Ok Si capturamos Si lo soltamos Si no Igual puede merecer la pena Dejar un auto por aquí Por si acaso Escucho vehículo O avión Avión, vale Eh... Lanzar a algún paletito Ok Ese no ha visto De dónde ha salido la bala Vale, vale He visto uno meterse por ahí Sí No sé Diría que no disparemos aún Acerquémonos un poco He disparado porque lo he visto Demasiado claro en el centro Pero sí, sí, sí Porque si disparamos ahora No llegamos a cubierto Y... Más complicado Vale, verga Ya Dale, dale Espare, espare Espare ya Si nos vieron Pues ni modo, ya El tuyo y el de mucha gente A mí también me gusta mucho El necrófago Ha salido Vale, dos agotitos Vale, aguanta Ya la ha rotado Tenemos el Loperrojo Voy a ver si lo hace una granada No, por la espalda Ah Ah, me ha matado por la espalda A mí también Vale, aguanta No es que es eso Es que tiene muy buenos personajes Efectivamente, tío Es que son los guapos Que han escrito bien los personajes Que mola Vale, vamos a salir en el HQ de arriba En J3, J4 Y cogen un camioncito Vale Perfecto J3, J4 Espérate En el de arriba, eh No vaya Ya me he confundido yo Si quieres dar redeploy, ¿no? Sí, sí, sí Eso voy a hacer Eso ya no te tiene que preocupar Es verdad, Jorge Está guapo, está guapo eso Sí, hombre, estoy sacando aún Le conduzco yo Solo solamente nos choquemos Porque han de menos dos mapas Hasta ahora Estamos jugando cuatro, ¿o qué? Bueno, habrá uno en el copiloto No sé, está muy chulo Tiene muy buenos personajes Es cierto que tiene muy buenos personajes En la serie Es que todo está bien Es que es Muy buena adaptación De un videojuego O sea Vosotros dándese cuenta ¿Cuántos videojuegos han tenido Una buena Buena de verdad Adaptación A serie Yo te diría Cyberpunk ¿Y cuál más? Last of Us Arkane Arkane te lo compro Cien por cien Cien por cien Arkane Sí Last of Us No se os queda como No, a ver No Pero Vertuccio Es que ahí te confundes Pokémon es Una serie Para promocionar El videojuego No tiene nada que ver No es una adaptación De un videojuego Es una serie Para promocionar El juego No es lo mismo Volver El camión Anda Ciberpunk Ciberpunk fue antes Que videojuego Fue un A ver Fue Es Un juego de rol Cyberpunk Es un juego de rol Que luego hicieron El videojuego Pero la serie De Cyberpunk 2077 Creo que es No Cyberpunk X-Runner Se llama la serie La X-Runner Es por el juego No me ha dado tiempo De salir Ciberpunk Arkane Fallout Y la velada De Ibai Sí Sí Castlevania Castlevania Es una buena adaptación Del videojuego No, no ha podido Tenemos un carril Junto abajo Sí, tenemos un carril Al lado Y al lado Uh, cuidado Entrando el de la colina No, no ha podido Sí, me lo puedo embarcar Esto es Cargarita No me entero De nada De nada Creo Sí Sí Gracias Gracias Que yo sepa Inazuma Eleven Primero fue la serie Y ya luego sacaron videojuegos De esa serie Que yo sepa The Witcher The Witcher No es muy buena The Witcher Prometía al principio Pero no es muy buena Sí, tú, puedes poner tanto tanque Ya que nadie se pone Vale, pero sería la primera vez No, lo tengo yo Lo tengo yo El arma es la misma Que la del El fuselero Vale, vale De todas maneras Se lo ha colocado ya O sea, por mi bien Dios Lo viste, César Sonic, pero la viejecilla De no lo viste Ahí es mi marca No tiene nada que ver Con los videojuegos Pero es God Como serie O sea que Está al nivel Está al nivel De llamarse Llamarse Castlevania Pero no tener Nada que ver Con Castlevania Está a ese nivel Simplemente llamarse Castlevania Por lo que llamas A un juego De zombie Normalucho Resident Evil Y dice ¿Qué se llama Resident Evil? Bueno ¿Se ha sido nosotros? Ni idea Pero aún se está pideando Artillería Perdiendo Sí, sí Esa artillería enemigo Estamos perdiendo Dale 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 Que la gente está Por aquí Ahí está Chambetando Voy, voy Creo que estaban Sé que están de aquí Elgar Vale, vale, vale Lo puedes quitar Vale, lo quitamos Perfecto Vale, fuera Han salido Donde hay marcado Sale gente Hay gente Al menos Pero no sé si saldrá Voy, voy, voy Me ha callado Me ha callado Otra cosa Ver Martin Pues no ¿No? Hay terrorist Apart Hay una barbaridad de enemigos Es que no puedo charlar del final Puntas para el suelo y la colocas click under de disparate No tiene gran historia Buenas, buenas Tenemos gente por detrás Deja los suministros en la materia Yo iba marcando todo lo que veía La mejor película es Street Fighter Yo creo que con actores reales Fallout puede ser Es que no sé si habrá algo mejor, ¿sabes? Vale, vale Si le puedes poner una marca oficial, perfecto Para saber que es un aliado igual O sea, con actores reales yo creo que Fallout es de las mejores ¿Hay alguna mejor con actores reales que Fallout? Joder con el del tanque Hay un tanque, ¿no? Sí, sí, sí Lo he marcado y me acaba de pegar de la toma por culo Perdón, es que no callan por oficiales Es una locura Tú grítale este Lo que voy a mutear a la mitad No, no, como si tuvieras esquivar Lucy's last trick de jeans en arcane No, no lo sabía Uh, un poquito más arriba El tanque es un mediano Se le da en la estrellita presente Que daña Pues he intentado poner los feministas Pero creo que no vas a llegar ni de puta coño Ya, ya, ya Ahí sigue, ahí sigue el tanque Estoy marcando Tranquilo, ya lo he marcado Ya estaría No sé si le, no sé, no sé si fui yo No sé, no sé si le disparé En principio al americano le hace daño de frente Pero te lo puedes dar por el lateral o por el trámetro Perfecto Bien, que te damos el punto Buena esa imagen ¿Dónde marcas? Están bajando de la colina De esta colina que estoy marcando ahora mismo están bajando Pueden tener un Gary por ahí O un Opi Vale, nos estaba multiderio enemigo también Sí, hay que moverse Tiene que mandar a alguien de la seco Para que se acabe de la prioridad Sí, voy a decir, oficial Sí Ya no me van a dejar falta los hombres Están tirándolo un poco más atrás Sabemos no lo que vamos a hacer No, 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 no Están bajando de ahí arriba seguro La artillería puede ser tan precisa Como para que me esté cayendo a mí todo el rato casualmente Dale, dale Hay que poner un Gary más cerca de defensa Diría yo No, es que estoy subiendo el fusilero Dale, dale Dale, dale Dale, dale Qué brutal, tío Por la marca de infantería Por donde está el tirador Ese que me estaba He puesto la caja Cerca de la marca Me apetece que salga algo de Star Wars guapo, tío Me apetece algo Pero guapo, de verdad Me están disparando nada más a salir del Opi Sí, sí Es el trato que estaba comentando Jampi Yo no van a ser llamados oficial Hay artillería y no sé Eh, sí, eso No hay problema Voy a echar la obra Que la recono Dale, dale Oh, agarre el ojo Nos pulsean por ahí, ¿vale? Una escuadra entera Perfecto Ya parece que va Tengo que cambiar la directiva Disney A ver, se está demostrando que la iniciativa Mira, pero os digo una cosa Es que Fallow Bueno, sabéis todo lo del tema de Woke y todo eso Es que Fallow Se ha inventado unos personajes Y al inventarse unos personajes Da igual como si tienen el pito de tres formas diferentes Da lo mismo que sean homosexuales Da igual porque son personajes totalmente nuevos El gran problema Es cuando están haciendo Reconstrucciones de personajes Creo yo Que eso es lo que más cabrea a la peña Yo creo que Fallow Ha funcionado también tan bien Los per... ¿Los personajes? Por eso Que son personajes nuevos Wow, no sé si es el artes que tiene pretensiones de cazuela Sí Tiene que ser un SMG El piso, el piso, el piso Cuidado que va a tirar una granada ahí, vale Me disparan de los lados En la procesión Lo he dicho Ahí tenemos el antiguo Garry Y otro que... Nos va a sacar la nota O sea, nos van a rodear igual A ver si puede ver si hay alguien de aquí A acompañarme ¿Hay alguien saliendo para ayudar? Bueno, intento que no juegas más para que te muertes Vale Vale, necesitamos por lo menos que cuatro de nosotros vayamos por detrás Que está bastante vacío Vale, voy ¿Sabes? Hay varios médicos A lo mejor me levantan O sea, todas, defendé Y el resto para retaguardar Vale, ve a uno Allí Yo tendría que ir con mi equipo Uh, disparan Disparan, disparan Voy a ir andando Así de camino Si veo algo Bueno, paran de bombardearnos esta zona Por favor, pero esto que es Gente Pero que no paran de caerme bombas A mí encima O sea, las bombas O sea, las bombas son pa' mí Vienen del sur de López Vienen del sur de López De encima de la montaña López rojo Yo estoy en modo vietnamico Dando que venga Por detrás Joder, no le he dado Pero sí Pero sí, lo tenemos Lo tenemos viendo el OPI ¿Qué hago? ¿Spawné o en el OPI? A ver, voy a intentarlo Estamos en modo defensivo Tiene que haber alguien tirado cerca de López Aquí mi cuerpo Justo mi cuerpo Ok Acaban de saltar suministro en 230 Cerca de los nuestros 230 Cayendo ¿No serán los nuestros, no? No, no Tienen para caer a blanco A la hora Ahí Vale Es que está ahí tirado Está justo donde acabo de morir yo Donde estoy tirado Copy Ahí estoy Tío, el problema es que tenemos gente Transbordada Coño, he matado a bastante gente Está en la marca Mira He matado a 15 He muerto a 23 Es lo que tiene este juego Pero he matado a bastante gente Está bien No es terrible Son dos Son dos Mata uno O sea, siendo como es este juego Aquí olvídate de ir en positivo y todo eso Desde el este también A ver, obviamente habrá gente que sea hiper buena Pero olvídate Olvídate Ahí va Ahí va Ahí va donde está oficial Por donde está Acompaño Te farán para allí La amertalladora Que está en la montaña Aquí tenemos que remarcar Tanque enemigo me remarca Va hacia nosotros Voy, voy, voy Hostia, que te amo un tanque pesado ¿Alguien no? Para el uso El ahí, para Por detrás o por el lateral Se me va a disparar De adelante Y de atrás De la ruta Ok, ok Nada, me disparo Ah, me caigo muy bien Dale, dale, dale Eh, hostia, hostia, la pista Si, podjo Ese tanque es de la nada No lo veo, yo, el sniper, eh Ah, bueno, un retrofotado Tomas un café aquí Voy saliendo en No veo al sniper En 10 segundos Si, si, déjalo, déjalo Pero si los pueden marcar que hay un tanque En el mapa Si, marca para que Tengan como la idea O sea, tenía pinta de ser un sniper Y ya ¿Dónde está el tanque? Lo pueden marcar Eh, la última marca que tengo Es saquetrack En la curva de G Donde lo hemos visto antes No había otra O sea, en la curva de G1 Sería eso, ¿no? Eh, vigiladlo Que no se bajen a reparar Si veis el tanque pesca Joder, me pica la garganta Vale, lo veo Está allí en el fondo Vale, lo voy a hacer Está estático O sea, lo único que estamos haciendo ahora mismo Es defender realmente No estamos atacando la siguiente base Pero Si conquistamos esto Y aguantamos 24 minutos que quedan Ganaríamos Vale, lo veo Porque tenemos más territorio Cuidado, está de frente Vale, vale Vale, vale ¿Cómo os gusta? Le di ¿Cómo os gusta ver este juego Sin decir absolutamente nada ¿Cómo os gusta ver este juego Sin decir absolutamente nada? No, pero eso me gusta también De este juego Sin problema Bien, bien Buenísima gente Que me siguen disparando Creo que detallé un frente Sí, pero ahí es infantería Es inmersivo ya Es más dejo Me siguen de aquí creo Que solo estamos defendiendo No queremos que nos banees Por eso nos callamos Pero Infantería aquí Pero yo porque te iba a banear Vale, vale Vale La madre o algo así En 30 minutos es tu cumpleaños Pues sí En 35 minutos es mi cumpleaños Es verdad No me mates Estoy con el equipo enemigo Pues no utilices mi directo Pues no lo utilices para saber cosas Hola La Jali Muy buena tío Me te levanto Voy, voy, voy Las diste un día más tarde Que Santiago Abascal Y dos días más tarde Que el verdadero El Chocas El Gato de Eze Creo que dos días De diferencia Con el Chocas Es que hay mucha gente Que nace en abril Es que la gente Se hincha a follar en verano Porque eso sería Follar en verano, ¿no? Ah, Kamuir Muchísimas gracias por el premio Hombre, Valken O sea, pues te felicidades Me ha quedado Me ha quedado justo Sigue vivo Son dos Por esta montaña Por esta montaña Tiene que haber Un OP enemigo o algo Sí, sí, sí Porque si no Ese tío ¿Qué hacía ahí detrás? No sé si eso era una escopeta O no sé qué coño llevaba Pero qué hacía ahí Acaban de balasar al comandante Sería agosto Pues eso, verano Qué pereza con todo el calor Qué pereza con todo el calor Qué pereza con todo el calor Vale Se marca un vehículo así Vaya También es verdad Lo que dice ese señor Creo que le he leído La frase de Uno falla cuando puede No cuando quiere Que eso es verdad Eso es Eso es muy Muy basado realmente Pero qué calor Hay uno por aquí Tiene que haber uno por las casas Ofi Ya, ya Me está disparando Pero no lo veo Ahora estoy un poco perdido Estoy cazando conejos Ahora mismo Tío Déjalo somé En cuanto llegue No pasa nada Ya Esto está bloqueado Así que sin problema Justo lo vi Mejor que te hagan en agosto A que paras en agosto Sin duda También puede ser También puede ser También es que yo me acuerdo De mis veranos Y es que es normal Y bueno Y nos Bueno a ver Que claro Cuando mis padres Obviamente Pues también tendrían Casi lo mismo Pero es que mis veranos Eran Un triangulito blanco Del punto enemigo Os pongo el opi Listo, listo Buenísimo punto Es la primera vez que despliego En uno de esos Que yo soy muy novato El cuenta aéreo Seguramente lo hayas visto caer Alguna vez Es una especie de radio Que tiran en paracaídas Y muy bueno Tía A ver Lo que pasó en oriente Yo creo que va a seguir pasando cosas Pero lo que pasó en oriente Fue un poco A ver Todo lo que ha pasado En oriente Fue Los misiles Que Golpearon Según ellos El 99% Lo pararon las defensas Marcado enemigo Lo tiene delante La mayoría lo golpearon En las defensas El 99% Y luego dijeron ¿El tanque se escondió? Eh... Por nuestra parte Ya terminó el ataque O sea Por nuestra parte Ya no hay más ataques Si no hay Si no hay Contestación O sea Eso ha sido El ataque ¿Sabéis? Así muy alogroso Que yo estoy Diciéndole En plan Que soy idiota En respuesta Ya a la embajada Lo de la embajada A ver Bueno Si se queda en eso Joder Veo muchos conejos Gente Pero no puedo Cazar conejos Bien ¿Sabéis que yo ahora Voy a tener una ametralladora También dentro de poco? No sé Que me irá mejor Seguramente vaya mejor La ametralladora Espero que ahora La ametralladora Es más de cerca A ver Esperemos que se quede En eso Obviamente Ojalá Nos hemos quedado sin opi Si morimos Ahora qué Pues lo voy a descubrir Lo intento No sé Mejor déjalo así Déjalo así Déjalo así Ya, ya, ya Llevan siglos en guerra Obviamente Pero ¿Por qué ahora ¿Por qué ahora Se habla más de ello? Vale, vale Porque ahora Se están metiendo Más países Por el medio De esa propia guerra Por eso Se habla De guerra mundial Grande Estamos un poco jodidos No hay nadie Defendiendo Que está bien Que estemos aquí Atacando a saco Pero no hay nadie Defendiendo Yo a dormir Haciendo servicio Militar ¿Cómo? ¿Estás haciendo El servicio militar Ahora mismo? Espero que todo salga bien Yo he tenido un primo Que se ha tenido que meter En todos los fregados Básicamente Durante bastante tiempo O sea Lo último que hizo Fue Kosovo Creo Y claro Así que Espero que todo salga Guay A algún Lo mandarían Si se diera el caso Ya ¿Gradic? Las marcas rojas Son las demos Nosotros ¿Verdad? Si, si, si Gracias Amir Muchísimas Muchísimas gracias Tío Arturo Pérez Reverte El último que hizo Fue Kosovo Es que yo creo que duraría Bastantes años Mi primo A ver Mi primo Tendrá 40 años Ahora supongo Alrededor Estará por ahí Muchas, muchas gracias Amir Muchas gracias Amir Cosmo es una misión De hace 20 años Pues iría de joven Iría con 20 años Iría con 20 y algo Hace tela que ya no anda España por ahí Claro, claro, claro Si yo creo que Estuvo también haciendo servicio De, o sea De casco azul Parece que hay un Un opi Aparece mucha gente Un apoyo, por favor Pongo opi Y tú tiene 47 Fue Kosovoca también Pues eso Eso Alguien que llamo el Se le hizo Yo, 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 yo Dime, dime ¿Qué hago? Ah, apoyo Opi Vale Una cajita Quiere Como antes Estoy en ello Estoy en ello Justo en esa marca Está lleno de infantería ¿Dónde dejo la cajita? Eh, sígueme ¿Por qué no lo veo? Este es en el vehículo, ¿no? No, no Estoy Al norte De tu posición Vale, vale Te veo Tengo punto Hola Tos 5 Están muy buenas Cuando esté a menos 50 metros De fin Tíralo Tíralo ya Tíralo ya Voy, voy, voy Muerto aquí Va a reventar el señor Dale, dale Ellos están en el punto ya Los tienen pillo Todo el llamado Sí, voy, voy El Tirito cuando muera Cámbiate de clase Sí, sí Y el siguiente que muera Me meto Me meto Me meto para que medio rápido Que me maten O intentar matar Es que así saco a los enemigos A mí me da igual tirarme ahí Así salen los enemigos Me cambié ya Actualiza a Lopi Aquí en el punto Soy fusiliano, ¿no? Es un poco de mi casa Pero bueno Salgo Lopi Disculpa que me adelante Pero es que me tengo que ir a dormir Feliz cumpleaños, Sili Te dejo mi regalito Para el ser que bajan por aquí Muchas gracias por los vistas Te lo agradezco un montón No os preocupéis Nobunagai Si mañana haré otro directo Mañana haré otro directo Que supongo que sea el directo de cumpleaños No hay No hay nada Es que no hay nada especial Que hacer Más que hacer directo En el cumpleaños ¿Sabes? No tengo nada pensado especial Pero muchas gracias por los pitazos Te lo agradezco mucho, tío Muchas, muchas, muchas gracias ¿Los umis? Está siendo durillo, eh ¿Eh? Sí, ya, después ¿Dónde están? Cuando pueda Los umis Alopi Alopi Eh, donde he muerto Yo sé, nada más salir Voy para allá Vale, ya va Ah, bueno, bueno Estaba al lado mío Creía que todavía no había de salir No puedes ir corriendo Con una granada de mano Cuando avanzas así Corriendo puede ser O podría hacerlo Bombardeo, tenéis cuidado Bombardeo, granada Lo van a hacer a nosotros Ah, no, no Salí a nosotros Perdón, perdón Pobreo Es que no lo ha visto Dale, dale, dale Dale, dale Ya me estabas antiguando, cabrón A ver, a ver Puedo ponerlo, a ver No sé dónde están la verdad Pero si marcan Disparo allá donde sea Eh, al norte Copiado Miren de ahí De esa marca De ahí lo he visto bajar a varios Yo disparo No veo nada Pero yo disparo Bueno, lo hemos defendido bien Venga, cuatro minutos y ganamos Listo, listo Cuando salga una A ver Lo de que tengamos una guerra civil nosotros Cuando empieza una guerra mundial Es El simil de pegarse un tiro en un pie Para no ir a filas ¿No? Más o menos Llaman a filas a los soldados El cabrón que quiere jugar al WoW Todo el año Disparito al pie Y ya está, ¿no? Pues yo no lo hace falta Así que ¿Quieres quedártelo o...? Lo siento, lo chiste Y te va a disparar Lo bien que se ve este juego Está guapo Yo ahora mismo estoy defendiendo O sea, es que Nuestro grupo está defendiendo Todo está organizado Así que no hay nadie atacando O sea, lo están intentando Pero no está nadie atacando Tío Si pelear no entre nosotros no ha servido dos veces Porque no hay una tercera Es posible que eso es lo que se esté preparando ¿No? Que tengamos El estado español Todo el rato Como si fuera un caldero Para que cuando llegue el momento Estoy marcando uno Estoy marcando uno Que lo veo ahí arrastrándose Sí, he escuchado Para que cuando llegue el momento De la tercera guerra mundial Digan Golpe estado ¡Tacoto! ¡Tacoto! El comandante está diciendo De ir todo al ataque No, no, no ¿Para qué? Tú dile Sí, sí, sí Pero nos quedamos defendiendo nosotros Algo Bueno, sí Sí Porque esto se está Cuando bajen de los cuatro minutos Podéis ir a donde queráis Ok Vale Vale, ya Hay un Opis rojito En defensa Tampolarizado está España España está España está nerviosa Juliánini Muchísimas gracias por el Prime España lleva nerviosa Ya unos añitos Sí España está Enemigo cerca, eh En mi marca Estoy marcando enemigo Ahora vamos tirando Está batiendo uno por aquí Hay humo además Bueno, vienen tanto con nos O por aquí Buena partida Bueno, parece que Creo que vamos Sí, sí Buen grupo Buen grupo Este está ganado Oye, qué bien lo han hecho O sea, no, de verdad Qué bien se ha hecho Qué bien se ha hecho Tío Y encima suena esta canción Pues ya está Erika El eje gana Loleta canción ¿Qué le vamos a hacer? Es la canción que suena Cuando ganas Cuando ganas Si eres alemán Claro Cruz de hierro ¿Habéis visto Lo del pavo este Que aparece En el nuevo programa De Super Nani Que tiene El sol negro En el codo What the fuck? Me suelen poner Condecoraciones Porque soy el nivel Más bajo Supongo que es por eso A ver, pero es que Estadística 23 ¿Y cuántas veces he muerto? 29 Pero he matado 23 No sé, está bien Me dieron ganas De parar un tag Lo que hicieron En este juego Tienen los huevos gordos A ver Es un simulador De la segunda guerra mundial ¿Qué te van a poner? Eh... El... ¿Qué te van a poner? Es que no lo sé ¿Qué te van a poner de canción? Y si estuviera España Te pondría en el cara El sol Probablemente Eh... Vamos No, Estados Unidos Una de Bad Bunny Claro Claro, sonido yo No pasa nada ¿No? Quiero decir No sé Me suelo poner alemán Por elegir un equipo Literalmente Por lo único que me pongo Te ponen Bad Apple Hostia Ganan los... Ganan los alemanes Y suena esta canción Yo lo veo Yo lo veo Alemania ganó ¿Cuántos jugadores hay? Que hay pocos jugadores Ahora ya Bueno, también es que Son casi las 12 A ver Ganan los alemanes Y suena esto Sí, yo creo que sí Yo creo que pega Oye, ya me han brandado Un arma nueva, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué no cambia el arma? ¿Es el mismo arma? Pero con... Granadas Variadas ¿O qué? ¿Pero y quién coño lleva Una ametralladora? El de asalto No me lo puedo creer Y yo con el fusilero De los cojones En la mundial Veríamos al señor Del bigote chistoso En Fortnite Me estoy meando Perdón, ¿eh? Me meo, me meo, me meo Me meo, me meo Me meo mucho Os dejo la monocanción Venga Me heo... Gracias. 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 ¿Cómo va el frente? No hay frente, ¿verdad? Prácticamente. Hay menos jugadores. Es que a mí me gusta jugar con un servidor de 100, ¿eh? Pero, claro. ¿Qué hago? ¿Aparezco aquí atrás? Es que no puedo aparecer en otro sitio. Yo tengo mucha frente aquí. Hostia. No hay nadie de nosotros. Madre mía. Tiene mala pinta Alemania ahora, ¿eh? Alemania tiene un frente jodido. Han separado la Blitzkrieg para llevarla a Stalingrado y nos han jodido. Es que es un juego muy guapo. Esto con más gente estaría muy chulo, pero... Pero a quién le digo. Yo creo que... O sea, a mí hay algo... Me molaría mucho jugar algo con menos 13. La verdad. Pero no sé si a menos 13 le molaría este estilo de juego. Porque yo a menos 13 lo veo más en un... En un juego de estrategia, pero en el que seamos nosotros. Serpi sabrá, claro. Yo es que veo un Serpi, veo un menos 13. Pero sí tengo ganas de compartir algún juego con menos 13, tío. Me apetece un montón. A Agus tal vez le guste. Hostia, a lo mejor le gustaría a Agus, pero Agus está con Rust. A mí me encantaría... A mí me encantaría... Hostia, jugar a esto con Agus tiene que ser la polla. Te lo digo en serio. No sé, yo he jugado con 13 poco, pero he jugado con 13 a Tarkov. Claro, pero para ponerme yo a jugar con gente, necesito tener experiencia yo. Esto es lo que he hecho siempre. Yo cuando propongo jugar a algo, es cuando yo sé jugar. Yo ahora mismo no sé hacer de oficial. Y el oficial, poniendo bases y todo, es turbo necesario. Ahora mismo nuestro oficial, por ejemplo, no habla. Que no pasa absolutamente nada, porque también se puede jugar a lo relajado. Pero va a ser una... Este va a ser un grupo que no va a tener bases como en el otro ni nada. Pato, quizás Pato lo conoce Agus y... Podría encajar en un grupito. Hacer de oficial es chungo, exacto. Yo tendría que aprender a hacer de oficial para invitar a gente a jugar. Es que no tenemos ni OPI. Tenemos una base, un destacamento que han puesto para todos, pero ningún OPI. Uy, que lagazo. Estoy en todo el medio, eh. Esta colinita, cuidado. Me van a matar en cero coma, pero esta colinita... Están defendiendo más que atacando, parece ser. No hay mucho... ¿De qué están defendiendo? Nada. Nos están rodeando. Se están metiendo por algún lado para rodearnos el enemigo cien por cien. Cien por cien, además. Es más... Es más, es muy difícil. Este creo que es uno de ellos. Es que bien. Espérate, si me pongo la cámara. Eh, captura de pantalla no. Aquí. Te va en esa marca. Gracias. Ya, pero... Yo no quiero ponerme a jugar a Project Zomboid. Sé que es una manía rara, pero es que... No quiero ponerme a jugar a Project Zomboid. Con... Hasta que no sea Permadeath, yo Project Zomboid no lo quiero sacar. Pero sí, obviamente va a haber gente que se me vaya a poner a jugar a... Va a haber gente que se me vaya a poner a jugar a Project Zomboid antes de la serie, entiendo yo. ¿Qué tal Permadeath? Bien. Permadeath va muy bien. No debe una serie ya. Pero... Pfff... Está complicado. Qué cojones. Me ha asustado rodando el tío. ¿Tenemos una estrategia o es correr para delante como pollo sin cabeza? Joder, estamos perdiendo la zona. Ahora mismo entiendo qué defender. Ese es Marcelo. Vamos, le conozco ya la voz. Al final con la tontería me estoy acostumbrando al fusil. No. 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 No me sé. reventando. Una persona nos está reventando. Desde la colina por el norte de nuestro pupi. No le están pillando el punto. Mira, mira, mira. Ahora tiene pinta. Tiene pinta regular, tiene pinta regular. Tomemigo, siempre accedí a la west. En el norte de nuestro pupi. Hay infantería enemiga, me marca. Bastante, bastante. Ah, tío. Nada, perdemos el punto. A mi vía este de fusilero desbloquea el MP18, ¿en serio? Voy a mirarlo. Todavía, Charlie, no, 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 no tengo yo la experiencia de ganar un premio. Porque para ganar un premio, yo ya sé lo que hay que hacer para ganar un premio. Lo que hay que hacer para ganar un premio es... Tener una cantidad de viewers superior a 2.000. Más o menos. Yo creo que a partir de 2.000 viewers, empiezan a considerarte para tener un premio. Tener una cantidad de viewers. Tener una cantidad de viewers. Eh, gracias. Ya voy. Dame un momento. Que está el linchero para decirme feliz. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas con el ser de Proyecto Boy? Va bien, va bien Hay que construir algunas cosas que ya más o menos Hay que construir cosas Pero en general vamos bien Esta pelea se va a perder más rápido Gente, mi cumpleaños Quiero que me regalen la victoria de este mapa A ver si hay cojones No, no hay cojones Feliz cumpleaños Silly Tour Cara de fiesta, bola de confeti, cañón de confeti y tarta De cumpleaños, trozo de tarta Fuegos artificiales Bengala, Neville me ha robado el momento TTS Vaya, jeje Al menos ha sido su sufrimiento Ha sido rápida No hay cojones No hay cojones Pero no hay ni de coña Dale, Silly Tour, mira ahí No, si tenían todo Estaban en nuestra base ya Espérate, ponen en la cara Porque había una base enemiga puesta en nuestra Ahí He matado a cuatro Me han matado cuatro Eso ha dado tiempo que haga A lo mejor ya por la hora que es No va a haber partidas con gente Es que es domingo Porque en esta partida No había casi nadie No, había 92 jugadores Una polla que no había gente Lo que pasa es que lo hemos hecho Como el culo Lo que ha pasado es que lo hemos hecho Como el ojete Eso es lo que ha pasado El cumpleaños Gracias, gracias, gracias Querría probar algo de asalto Con ametralladora, tío Porque muchas veces lo he hecho De menos cuando me meto En trincheras enemigas Pero claro Cuando lleve una ametralladora Lo que va a ocurrir Es que voy a echar de menos Un rifle Lo sabéis, ¿no? O sea, cuando tenga la ametralladora Oh, mira, San Mary Cuando tenga la ametralladora Voy a querer un rifle Es que está clarísimo ¿Qué hago? ¿Me voy a Alemania? Es que a lo mejor El equipo bueno de antes Como se va cambiando Los equipos Como te vas cambiando Checa el MP18 Ahora voy Ahora voy Quiero ver si me puedo meter En Alemania Si no, pues no Claro, exactamente Yo he sido el tonto Que se ha cambiado Buah Son ya 46 ¿Pero qué dices? Gente, ¿qué es esto? Gente, ¿qué es esto? No, no es que nadie quiera usa Es que Cuando vas perdiendo Pues mucha gente se va saliendo Cuando vas perdiendo Eso es lo típico ¿No? Eh, eh Podría haberme metido Soy idiota Sube uno Venga Me cago en la Que no me deja Buenas Vincent Buenas Vincent ¿Cómo estás? Entré Vamos a ver ¿Panzer Grineider esta? ¿Qué es? O sea ¿Esta clase qué es? Tiene un rifle diferente Esto será un rollo No es un Garand Pero será un rollo Garand A lo mejor si me espero A nivel 6 de fusilero Claro, soy nivel 3 Me va a faltar un huevo Para llevar un Panzer Grineider Pero el asalto Tiene luego el veterano Que lleva ya algo de ametralladora Hola chicas Estoy nuevo en este juego Pero Me gusta jugar Así que bien Buenas noches ¿Qué opinas de Fallout 3 y Fallout 4? Fallout 3 es mejor que el 4 A nivel de lore Pero Fallout 4 es muy buen juego A nivel visual Y que está hecho de puta madre Nick Temporal Muchísimas gracias por la suscripción Te lo agradezco un montón Gracias, de verdad Muchas, muchas gracias ¿Algún rol en específico? Este es el fusilero ¿Un soporte? Un soporte Sí o sí Me cambia soporte Y un médico estaría de puta madre El soporte Lo tiene que pedir El El oficial Cuando necesite cajitas Realmente Va, va, va Sí, es cierto De todas maneras Seguimos sin comandante Creo, ¿no? Ah, no, claro Sin comandante No es lo mismo que sin oficial Claro No tenemos comandante En equipo y ya está Hostia, que oscuro Señores, modo oscuro Modo noche Geocrent Llega el tren del capa dorado ¿Pero qué dices? Espera, acaba de decir Acaba de decir capa para el cumple Y ha salido el tren del capa dorado Con el que Si donas Te dan un capa dorado Estaba allá, ¿no? Ponía que si ponía Suscripción o algo así Salía el capa dorado, ¿no? Tren del capa dorado Es cam dorado Exactamente Bien, bien, bien Están hablando Gracias Pablo, Luis Muchísimas gracias Y City Muchísimas, muchísimas gracias Con eso, ya os digo Es el capa dorado Mañana en la quincena Podría, no te preocupes No, de verdad De verdad, no te preocupes ¿Qué es eso de dorado? Es el capa Es el símbolo del capa Pero lo desbloqueé Durante 24 horas Que es dorado Gracias, creadores del mundo Por regalar la suscripción Gracias, Diego Droxer Por regalar la suscripción Vale, vale, vale Está un poquito largo Pero Llegó en dos días Muchas, muchas gracias Uy, no, Erick Qué oleo Muchísimas gracias La meta Os vale de canción de meta Esta Es que dice moveos No, no Solo el support Para colocar ahí Otro garrie para el equipo Y el resto Asegurar puesto de control A la marca de ataque Ok Después me cambié A médico Para ayudarlo Va, perfecto Pa' qué Si estamos al final Si no nos vamos a pegar De tiros con nadie El zapato No, 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 no Guau, guau Algo, no sé Mira, si lo roleas Tú veré, doctor No hay problema Cuando se llega a la meta La gente me pide De vez en cuando Una canción Os enseño la canción De El zapato La canción De El zapato Solo dice El zapato Y luego dice Quítate El zapato Vuelvetelo a poner Ya está No dice nada más Es todo lo que dice Esta canción Está remontado Copy Tenemos infantería aquí Los abatidos Salen de Lope Vamos a limpiar Las tenemos Tras de E6 Nos falta un set Si tenemos Un ingeniero De corazón Joder Por Dios Nos bloquean A la izquierda Me tiran a la izquierda Cuidado que tiran a la nava Aquí Cuidado Dios Dios Es que odio El fob Así Vamos a Vamos a subirnos Un poco El fob Un poquito El fob Vamos a subirnos Posible Opi Y mantenería enemiga Aquí Gracias Actualizo el opi En breve Queda todavía La mitad De la canción Gracias Creador de mundos Pantarían Pantarían enemiga Tenemos un puesto avanzado De enemigo cerca A lo mejor tendríamos Bueno estoy yendo A por él ya ¿No? Si Te marcaba una casa Ahí Me dieron Salen de lope Por favor Queda del zapato Y vuelve de la poner Vale No me lo puedo creer Que estamos perdiendo La base Vuelvo al opi Hay que ir a defender Limpiaron el opi De las casitas Si Las casas Están limpias Ok Nos metemos al punto De defensa Tiene marca de infantería Hay recon Sobre el punto Están todos adelante Vale 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 ¿Por qué camina tan lento? Es por el FOB Porque el FOB No lo tengo al máximo Lo tengo menos De Para poder ver Para poder ver de lejos La casa de mi pin En la segunda planta En la ventana Copiado Le puse marca de infantería Encima Le puse marca de infantería Le puse marca con la T Tiro otro Llego el bombarrero aliado Paso de las casitas Lo he hecho bien Si viva Si viva Si viva Ah caray No hubo un par de El zapato El zapato El zapato El zapato El zapato El zapato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es que mañana vamos a volver a estar con los 1000 Al OPI que perdemos puesto de control Vale, vale, me cambio No, estamos jodidos OPI perdido Se perdió el OPI Ahora lo actualizo OPI actualizado Está un poco lejos Pero bueno, así no lo hemos perdido la base Y 15 llega La base la hemos perdido, tenemos que ir a defenderla de atrás Copi, vamos a dejar un garrie aquí Cinco El resto puede salir en el garrie de Rue Sí, estoy, estoy ¿Dónde estás? Aquí estoy Ahí hay alguien, ahí hay un tío Vale ¿Hay vehículos? Sí Hay equipos que llevan vehículos Hay garrie levantado Un garrie Es que avanzar por aquí A ver, se va bien Pero Hay mucha gente defendiendo Podemos pushar hacia el puesto de control Todavía no se acomoda el enemigo Si no lo hacemos pronto Nos regresamos a defensa Vale, vale Oído Hay equipos que tienen Hay equipos que tienen vehículos Y también hay un equipo con sniper Pero O sea, hay un equipo que tiene un sniper Y un oteador Que eso está guapo Pero no lo he probado, eh Está guapo a la teoría Pero no lo he probado Porque quiero dejar los snipers A quien sepa Pantería de mi ping Pantería Cuidado Veo tres Cuatro Por supuestísimo Sí, para ir con Franco Tiene que ser número 80 Efectivamente Granadas adelante ¿Ya estrenaron la serie de Falou? Sí Y está muy bien Está muy guapo Diego Camargo Guión bajo dos Dice Pon el zapato Guerra psicológica No hay nadie No hay nadie defendiendo Si lo raro es que no nos estén Capturando Gracias Pedro Muchísimas gracias por la suscripción A ver quién ha sacado un capa dorado Por ahí en el chat Hace tiempo que no veo lo del capa dorado Hacía tiempo que no veía el capa dorado, eh Tenemos la posición solamente Nadie se quedó en defensa No hay comunicación entre oficiales No lo sé si habrá comunicación entre oficiales o no Pero Lo que sé es que no hay defendiendo Nadie Vale Me ha pegado un lagazo Os lo prometo Lo habéis visto, ¿no? Puso en el outfit Sí, el canal de oficiales solo lo escuchan Son oficiales, efectivamente Hay gente de algo defendiendo Algo, pero No hay granada Sí, pero Había tirado una Y creía que podía Creía que podía avanzar Con lo que tenía Para que me sitúe Pues sí que había sido No tengo una granada No tengo una granada de contacto Por ejemplo En vez que la tire y reviente Al instante Puedo cargar una granada Pero Estamos jodidos Otra partida De la que estamos jodidos Nos pusieron en el outfit Otra partida De la que estamos jodidos Gente ¿Cuánto tiempo llevas jugando? No demasiado La manera es como digo Poco puedo hacer yo Poco puedo hacer yo Más de lo que hago Les actualizo uno Un segundo Creo que sí que se pueden colocar Minas antitanque y antipersona Creo Creo que sí Tengo un tanque ahí Enemigo no lo pide Joder La que está cayendo Pusiciendo el tanque Está en E6 E7 K-PAL 6 Está marcado No me puedo creer Que no le haya dado Quiero una ametralladora Quiero una ametralladora Quiero una ametralladora Quiero algo que haga Pa, 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 pa Voy a dar un rodeo Elige el rol de apoyo y vas con su fusil Que no, que no, que no, que no Que va, mira Apoyo Tengo que subirlo de nivel para llevarle su fusil Yo me subí al médico porque digo Seguro que esta clase está OP Esto será, no me di cuenta de que era una puta pistola Aquí, acabo de desbloquear la segunda clase Tiene el mismo puto rifle Vamos, que yo tengo que llevar o un asalto Un fusilero automático Pero solo puede haber un asalto por equipo Atentos al mapa, tengo marca de agarre enemigo aquí Múltiple infantería aquí delante del hospital El ingeniero tiene una ametralladora Este tiene cuatro granadas Método zamombazo Ahora Ahora ¡Suscríbete! Se hizo pollito Los mató y se ha quedado como un pollo cocinado, ¿sabes? En plan ha salido como un pollo cocinado ¡Adelante, que los tenemos al frente! ¡Oye, cabrón! ¡Va a humo, cabrones! ¿Tengo yo granadas de humo? ¿Neverhand granate qué es? Vamos a probarlo Pues lo vamos a probar No, no me va a dar tiempo a probarlo O sea, la Neverhand granate es de humo Es que tener humo es importante Yo por eso me ponía el médico Hay dos unidades ya defendiendo el punto Hay que confiar Entonces tenemos que hacer la presión de ataque Tocan morir mucho, con paciencia Vale, vale, vale Confío Por el canal de agua están Un tanque en mi posición Va humo ¿Es humo? Mételes pepasos cada que tengas Puesto en mi posición Puesto en mi posición ¿Es humo? Creo que sí Pero claro Métete aquí Métete tú aquí Hay que hacer presión Hay que hacer presión Están todos metidos ahí al lado Neverhand granate De humo Para avanzar un poco No hay manera Salir gente No, te mataron No, tomaron el garrio Pilla el MG Agarra y dispara Donde queras que hay más gente Ya, pero no puedo pillarla Yo si la tiene otra persona No pasa nada Un pasito para atrás Vale, vale, vale Tengo suministros Para cualquier cosa Vale Vale, perfecto Pero voy a intentar llegar A los que están en D8 K-PAT 2 Pues Ahora nos han ralentido Lo suficiente Para que no podamos Hacer nada Cuidado vuelvo a perder El enemigo Vamos en defensa De momento Vale, vale, vale Había apagado la luz Para poder ver Pero Granizo fuerte Efectivamente Sorbito Exacto Sorbito Y ya está O sea, ¿qué digo? Pues sorbito ¿Qué voy a decir? Pues sorbito Actualizo bien breve Sí, porque no hay garrio No hay nada Tengo para garrio A debatar opi No, hostia Es verdad Es que no hay ni garrio Buah, estamos jodidísimos Opi actualizado ¿Ocupas un ministro? Sí, por favor Tíralos aquí Listo Vale Hostia, es que no veo nada Es que por eso me he quitado la luz No veo nada Pero recordadme que ponga la luz luego Cuando sea un mapa de día Recordadme que ponga la luz Porque si no me quedo así Toda la partida Es que el ejemplo que os pongo este Imaginarse tener una ventana detrás de la pantalla Una ventana en plan dando todo el solazo Pues Estaba haciendo apoyo con el humo Estaba metiendo humo para que no nos vieran desde allí Joder No me puedo creer que hayamos perdido No tengan la posición Señores Por lo que sea Creo que Alemania no va a ganar Se ve feo gente Se miran No se ve copies de la pistola No se ve Boracán El último Alase Ellos Son Me Os estoy dando cuenta, ¿no? Esa es la banderita Está ya casi conquistado No hay nadie defendiendo Un bando que elige, un bando que pierde Sí, tío Estamos perdiendo mucho mapa Estamos perdiendo mucho mapa porque hemos perdido la partida O sea, ¿la partida está perdida ya? Ay, mierda Me mataron, gente, actualizando el OPI Ay, no Vaya, qué lástima Bueno, Gigi Se intentó, se intentó Atropellé a dos enemigos Me he comido balazo Gigi, Gigi Buah, mira esto Fuah Durillo En el equipo que me metan Ahora me van a meter americano Pues americano, me la suda Una de asalto Ya No pasa nada, es normal que perdieras el lore, es verdad Si toca Kursk Métete en tanques Es que no estoy jugando tanques No estoy jugando tanques ¿Por qué no te pones el fusilero automático? Porque no lo tengo O sea, porque no tengo arma automática Aunque me ponga el asalto No es automática ¿Qué hago, gente? ¿Me quedo en el equipo que me tiren y a chuparla? ¿O qué hago? Se llama fusilero automático Está bajo de asalto ¿Sí? Pero eso lleva una ametralladora Pero de estas gordas De las que tengo que posar De las que tengo que dejar en un sitio Creo Hay que seguir con los alemanes hasta ganar No sé yo Veamos el mapa Estados Unidos Me quedo aquí Me la pela Me quedo aquí Me la pela Vale, ya está Me da igual Soy un traidor Lo sé Buenas Buenas Es que estas son de las que se apoyan Voy a seguir con el fusilero Y voy a matar con mi fusil, gente Yo voy a ser bueno con el fusil Y ya está A ver ¿Qué es esto? Espera, espera, espera ¿Yo soy alguien importante o qué? Yo soy alguien importante Creo que sí Algo me dice que sí ¿Y cómo me salgo de esto? Era el oficial Hola, buenas Hola, buenas ¿No podemos hacer cambios de rol? Yo llevo jugando Cinco minutos, literalmente Yo empecé allá Buenas No hablan aquí Hola, buenas No tenemos oficial Hay una falta de oficiales Que da miedito Nadie quiere ser oficial nunca, exactamente A ver, ¿qué más es esto? Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Se acaba de ir con un pasajero Vale O sea, tiene un pasajero No es broma, ¿eh? Se ha ido siendo dos Bueno, a lo mejor es que ese camión no puede llevar más gente Creo que no puede llevar más gente Vale, vale Es de suministro Creo que te metes en un autoascenso Que no sé jugar Que no sé poner un opi Que no sé poner nada Seguimos sin oficial, ¿verdad? Ah, no, sí tenemos La compañía Easy ¿De qué os suena la compañía Easy? Aprende jugando Pero ya tenemos oficial, ¿no? De hermanos de sangre Bien, bien Obando Brothers Que es como se llama en inglés Es muy buena, es muy buena Es una serie buenísima Como la serie de Fallout Que os recomiendo ver De verdad Estoy muy contento Con que haya salido bien La serie de Fallout Corrección Que me di cuenta el otro día Señores Soy el oficial ¿Ahora qué hago como oficial? ¿Me tenéis que enseñar a ser oficial? ¿Queréis que sea un oficial? ¿Me tenéis que enseñar a ser oficial? Muy bien Muy bien, me pongo yo el oficial Estupendo Pero no tengo ni idea O sea, yo es la primera vez Hola, buenas Buenas, gente Hola Aquí Ray con George Yo creo que nadie Alguien con corazón de comandante Están hablando por la parte No tenemos comandante Vale, gente ¿Cómo se pone un OPI? ¿Cómo pongo un OPI? El reloj que tienes es el OPI Vale Dienen que hizo el hermano de Christopher Nolan En la serie Fallout Creo que sí Era el guioní No lo sé, no lo sé Pero sí Algo de eso tengo entendido Ya está aquí la guerra Con el reloj pones Gary's y OPI's Ok Puedes ponerlo en los cuadrantes azul y gris El Gary necesita suministros Para Gary necesita suministros Para el OPI no Yo puedo poner el OPI donde me dé la gana Saco ahí adelante y pongo OPI Lo estoy aprendiendo Va Va Pues aprende rápido Ya, claro Sí, me encantaría Os pregunto Vale OPI colocado ¿Dónde está el OPI? Está al lado del Gary Voy enseguida Lo avanzo ahora enseguida No, tienes que esperar dos minutos Ya, lo sé, lo sé Pero le he puesto al lado del Gary Para que salgamos más rápido ahí En vez de esperar los 40 segundos Es que encima se me van a poner Es exquisito, gente No se quiere poner nadie de oficial ¿Me pongo de oficial? Para intentar aprender Que si aprendo va a ser algo bueno, coño ¿Qué enemigos? Más mal nacido ¿También es un tanque? No más tanque Ajá, al frente 300 Cambiando de sombín Más mal nacido Por favor ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Lucha, enemigo! ¡Marca Jig! El comandante también tiene binoculares ¿Super Pro? ¿Super Pro? ¿Dónde estás? Si damos un rodeo, niño Voy a intentar meterme por el lado para actualizar el OPI ahora Por las casas de la izquierda Si puedo avanzar un poco el tante para dar un juego con el tiro Eh, los embolitos del mapa ¡Tanque pesado! ¡Marca Jig! ¡Paja! ¿Cómo hablo? ¿Cómo cojones hablo con los comandantes? ¡Bua! ¡Dios! ¡Ya loco! ¡Obvio! ¡Marca de ligero Jig! ¡Es luz! ¡Exacto! Todo esto podría poner ya la luz Con la X ¿Qué pasa con la X? Ya no me he enterado ¿Qué pasa con la X? Yo voy a dar un rodeo por la línea del tren Si alguien quiere venir conmigo ¿Pas que dejaron de migo? Si queréis intentamos avanzar por la línea del tren Y ponga allí algo ¿Qué es lo que digo? Que yo no sé Falta poner pecho a 18-100 ¡Hailpool! ¡Vente, vente! ¡Cruza! ¡Cruza la calle! El del tanque El del tanque Cuidado que llevo detrás Personal Unidad de infantería La línea del tren A ver si iramos Si, si, si es lo que quiero Pero yo creo que no es buena idea esto Marca ahí el tanque Cuidado Es que lo raro será que no ¡Gracias! Imagínate que pongo el OPI aquí ¡Jodienda! Pero esto es líder de escuadra ya Es que Pero si consiguiera meterme por aquí Sería la polla Lo que pasa es que no voy a poder conseguir Entrar por aquí Ni de coña Ya estaría No, que va Creo que no tengo bombas de humo yo A ver Veo un fallo muy grande Vamos todos de verde Esto no puede ser Ya Si, para ti eso No nos han traído los abrigos Es fallos mayores Todos a la vez No, por favor No nos han traído los abrigos No, no pido un garros Sorteo y policía Vale Cuanto Cuanto Podéis Campeado Marca en Country 8 Pero como he cambiado Es que me puedo Me puedo cambiar la ropa ¿O qué? Buenas gente ¿Cómo? Hola, que loca Hombre Que me puedo cambiar la ropa Y yo que sé Vale, vale Pero poco a poco voy aprendiendo Vale, vale, vale Estaba haciendo fuego de cobertura Vale Poco a poco aprendo yo Y aprendemos todos Porque hay gente que está entrando al juego He matado a uno He matado a uno con ametrallador Es la primera vez que lo hago Es que la primera vez que juego con una ametralladora Equipamiento Oficial Vale, ¿y dónde está la ropa? Opio, me voy con mi ping ¿Dónde está la ropa? Apariencia Hijo de puta Opio, destruido Uh Bueno Vale Y tú estás ropa En el 8 Vale Con los unihiltros detrás Ya está, ¿no? Eh Desplegar Es que me gustaría intentar entrar por aquí Y avanzar el OPI Pero avanzar el OPI es jodido Yo creo que él nos lo coloca en un sitio malo el OPI Vale Voy a seguir haciendo pruebas Es lo que hay Buenas Voy a seguir haciendo pruebas Que esto es Hay que tener 6 Y el destacamento Que necesito O para hacer un Un Gary No sé dónde ¿El qué enemigo? Marca Chazi El guerrero de izquierda está campeado Cuidado ¿Y qué cosas tiene esta clase? Una granada Esto creo que es una granada de humo Vendas Marco enemigo Están ahí Nada más Es que están todos ahí metidos En esa esquina no paran de salir Con pis avanzo, ¿vale? Que sea un humo, por favor Que sea un humo Jao, vuelve a defensa ¿No era un humo? Era un humo Alguien sale en defensa ¿O qué? Estamos perdiendo la defensa No hay guardia en defensa Y volvió al guardia Volvió a defensa Hay 50 de suplices ahí Para montar un Gary No hay oficiales vivo En el momento Pero Loth tiene un OPI ahí El más cercano estoy yo Voy para allá En el mapa que ahí les mostré Les mandé el reconocimiento Algunos de los dos que tiene OPI Por favor agarre de deploy Algunos de los dos oficiales Acabo de meter un OPI aquí Voy a ver si puedo meter un Gary Salforo Joder, es que todavía no me entero muy bien Hay que montar ya Gary en Bojax Hay que montar Gary en Bojax No tenemos nada en el último punto Vamos a perder este Hay que montarlo ya Aquí, aquí, aquí Uy, quería que era un aliado, tío Es que tócate la polla Hemos perdido el punto Hemos perdido el punto, eh Hemos perdido el punto de atrás Hemos perdido el punto de atrás Entra, entra solamente para esto, eh No sé Menos mal que llegue a este mosca No tenemos OPI Voy para atrás Va bombardeo, mira el mapa Jig, ítem Es que no me entero de Va por vosotros Yo no me entero de casi nada O sea, yo hago lo que puedo Mira el mapa lo que se está aproximando En defensa, eh Tienes que tener un Gary por aquí Tienes que tener a alguien que no hace nada Tienes que marcarlo cuando puedas Pues que alguien se ponga de apoyo E intentamos poner nosotros un Gary Estoy yo de apoyo Cuando quiera montamos Gary Preparar support para hacer más Gary Me cargó un aliado, lo siento Lo voy a colocar en la parte de atrás Lo voy a colocar en la parte de atrás Primero tengo que pillar confianza Levanta a Gary Ahora en la línea azul Yo quiero que venga conmigo Y montamos el Gary Si, si te quiero explicar Vale, dale conmigo Ya está en rojo Si, lo que necesitamos es de Gary Garry de Marca Mike eliminado Ya sé que está en rojo Lo montamos aquí el Gary Están ya en el punto No puede, se ha montado el comandante 1 Infantería aquí en la marca Vale, están atacando a Guiyaket Desde la izquierda Es decir, desde 9 Vale, voy a ir a la marca Los Gary se están montados 200 metros No te opones Si, eso he oído Acabo de matar a uno En el HQ central Estaba un enemigo quitando el Gary Por cierto Buen trabajo Ponemos el Gary nosotros si quiere Bueno, si quiere no Si hay que ponerlo Ven, mira Aquí hay un sitio Levanta a Gary Fundamental Y si viene conmigo Montamos una otra De defensa De emergencia Ok Comandante Se que la RECO Me apoye la defensa Por esta zona Tiene mi infantería En la marca Por favor Super, tú vas a defender Tú vas a defender Super, si con nosotros Vale Defender que no nota Estamos defendiendo ya El punto El punto que se ha puesto El punto que te he puesto Estamos defendiendo ya Pero Me está diciendo El punto Pero está viniendo con nosotros He dicho defender Pues lo que tenemos que defender Cuando quiera saber Si puede montar Gary Pongo un pin En el Gary más cercano Vale, buena No tengo suministro Va Harrison Va Harrison Hay un barriere mío Embarcado Hace Gary Montado Nacho 9 Buen trabajo Venga más Eso es poco Vamos a darle ¿Cómo hablo con oficiales? ¿Cómo se habla con oficiales? De verdad Que voy a aprender Para intentar hacerlo Lo mejor posible La X La X Los únicos carries Que hay ahora mismo Puesto Los he colocado yo Si es que Hay que poner más Es que es lo que le estoy diciendo Al resto de oficiales Por favor Eso Para ponerme medalla Gente A la X Vale, vale Eso es lo que me habéis dicho Antes de la X Tiene un semi-oruga precioso Estoy aprendiendo ¿Qué tal, Gary? Lo he visto tarde Deja apoyo libre Para que se ponga otro Monta otro Nos han quitado el Gary, ¿no? Tenemos que Que alguien se ponga Entonces para poner otro Gary Vamos a intentar Montar otro Gary Aquí arriba Pero que no se emocione La gente Y salga Que alguien que salga ahora Se ponga de apoyo El que salga ahora En Nos quedemos en defensa Si nadie salga en ataque No están campeando el OPI No salgan en ataque En defensa Creo que ya perdimos Dando el garre de ofensiva Pero está Rojo Sí Pero con aprendizaje Muy bien Es que ofensiva ahora No tiene sentido Porque vamos a perder Vale, vale Pero bueno, buen trabajo, ¿eh? No iba por ahí No es ofensivo Es para poder limpiar Desde atrás La defensa Sí, 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 sí Estoy intentando aprender, gente Estoy intentando aprender Para hacerlo lo mejor posible El comandante aún es más difícil Entiendo que el comandante Es el que maneja a todo el mundo Yo no quiero ser comandante Yo con ser oficial Y llevar a cuatro pavos detrás mía Ya está bien Pero ya La cosa es que se me tiene que quitar el miedo ¿Tenemos a alguien de apoyo En el equipo? ¿Por qué? Sí Bueno, ya daba igual Me lo han dicho sí Como cansado, ¿no? Es que no me entero Porque son muchas cosas Creo que el equipo que vaya yo Se pierde Empiezo a tener esa teoría ¿Por qué? Pues porque tengo muy mala suerte Si ha sido un sí De... Joder, que sí Es que ahora Ahora ya sé A ver, ya sé Ahora ya sé Los comandos Ahora lo que me falta es Avanzar Mejorar Ahora ya sí Ahora me atrevo A ponerme el oficial Creo yo Con el chaval que se ha metido Que supongo que estará en el chat o algo Con el chaval que se ha metido allá Diciéndome lo que tengo que hacer Yo pido un apoyo Y digo Vente conmigo ¿Cuántos Garris Puedo hacer con un solo apoyo? Son 50, ¿no? En nuestra línea son 50 puntos Para el frente Son 100 ¿O qué? O no sé cómo funciona No, no, claro Si yo lo que quiero es comunicarme con la brigada Lo que pasa es que el último Es que claro Como estoy escuchando 40 canales Le he preguntado por si acaso Si tenemos un apoyo Y me han dicho Si, profesor Que si, papá Que si Territorio de la edad 50, enemigo 100 Perfecto, perfecto Que si Que si Que lo tenemos Que si Que si Vale Crear unidad de infantería Soy el Soy el OFI Pero me quiero levantar Un momento Buenas Buenas Desplegamos en el centro Eh, ¿qué cojo? Eh, ¿cómo que coges? Por ahora Alguno de apoyo Por supuesto Alguno de vosotros de apoyo Y montamos algún Garry delante Bueno, te sigo No sé Ahora me va a tocar Estoy con coche No sé ni conducir Gente ¿Cómo conduzco? Estoy dando al W Nos encargamos Del Garry del punto de defensa Oye, a ver Escuchadme Escuchadme Oficiales Silly Tour Está retransmitiendo Y lo están viendo Todo el mundo Tío Yo estoy en contra De que vayáis a perseguir A la peña Porque hagamos Steam Lo siento Nos beneficia más Que haya gente Que conozca el juego Aprelda Sepa cómo va Y entienda Y demás Que la posibilidad De que igual Puede que Alguien Nos esté haciendo Steam Que nos están haciendo Steam Pero ¿y qué hago, tío? Esa es mi opinión Es que este tipo de cosas son Es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que lo que digo No juego En estos momentos Hay Casi un millar de personas Viendo cómo se juega Agenda en luz Yo creo que Nos vale mucho más la pena Que haya gente Que entre a jugar La comunidad Que aprenda cómo se juega Y todo el rollo A que quizá Puede que Alguien Nos esté haciendo Steam A ver, Tanoca Estoy de acuerdo Pero, hostia Un directo No podemos tapar el mapa Porque si no La gente que está intentando Aprender cómo funciona esto No entiende nada Y la gente que está viendo La partida Tampoco entiende Lo que está pasando Por eso hay que Dejar las partidas abiertas Necesito quitar la luz, gente Y si alguien te pregunta Alguna cosa en el directo Le puedes contestar Enseñándole el mapa Si no, no tiene sentido Es que estas cosas Me saben mal Porque yo no quiero Tocar los cojones A los jugadores Que están allí Pero es culpa mía Por retransmitir O es culpa De los gilipollas Que hay adelante Que se están Beneficiando de información Es que eso es lo que Tendría cojones No os parece No tenía que haberme puesto De oficial ¿Estamos ya? Venga, dale Que no hay nadie más ¿Por qué estoy de oficial, tío? ¿Por qué? ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí A intentar ayudar a gente? Es que ¿para qué? ¿Para qué lo hago, tío? A ver si se aprende más rápido Ya, pero eso Lo de... ¿Estoy haciendo retransmisión? Pues sí Pues estoy haciendo retransmisión Falta mucho Algo falta Lo único que sé Es que hay que matar ya Es complicado Es complicado Pero intentaré De lo que voy aprendiendo yo Que es lo que estamos viendo Todo Que vayamos aprendiendo todo Es que es lo único Que puedo hacer Voy a bajar por aquí No me jodas Donde acabo de marcar Necesito que vaya el apoyo Para montar un Garry ¿Vale? Pues te he dejado Los suministros aquí Hostia, es que creo Que aquí en esta línea No sé si puedo montar El Garry con 50 Creo que son 100 Ahí son 100 No pasa nada Puedes matar al soporte Y hacer un cambio De soporte Que te tiren otros También es verdad Me he suicido ¡Apartense! Lo quiero poner en nuestra línea Por lo menos Para tener algo Que alguien cuando muera Que salga en el OPI Y venga la marca Que he puesto Por favor Para hacer un Garry Bueno, si no salgo Yo mismo Mira bien el mapa A ver No sé Yo creo que el Garry aquí Está bien tanto para defender Como para atacar No lo veo en mal sitio ¿No? Ahora Que no lo pueden romper Pues puede ser Pero por eso lo quería meter Por aquí Yo no lo veo en mal sitio ¿No? ¿Nos acaban de romper el OPI? ¿Han quitado el OPI? Es posible Pongo yo uno Aunque no sé si lo tendré en CD Sí, me quedan 19 segundos Yo no lo veo mal aquí ¿No? Vamos a montar otro Garry En marca de Charlie De movimiento Pero estaría bien ir montando Alguna cosita más Tenemos solo dos Garrys Gente Tenéis el OPI Por favor Que salga el apoyo aquí Y que monté el Garry ya directamente Conforme salga Tira la caja No sabía que sigue en cooldown Una puta caja Claro Por eso que hay que ponérselo Había que ponérselo otro El apoyo Alguien se puede poner el apoyo Para salir en el OPI Yo tardo nada Acabo de meter nodos Me llevo el camión Etis, ¿me escuchas? Te van a dejar unos supis al lado Donde estás tú Los que no Los que no tengáis Lo del apoyo Irse a defender directamente Ahora que hay muy poca gente Ahora pondré el OPI allí Pero el Garry este Creo que va a ser útil Entre los dos caminos Y ¿Quién sale de apoyo? Yo ya he metido nodos He apartado el camino Un poco de la zona Y voy A ver, es raro Hay que fortificarlo Por desgracia es raro Garry Ah, no, pero eso es de mi equipo ¿Pero cómo coño Me ha atacado mi equipo? No creo Me acaba de matar Alguien del equipo No, no pasa nada O sea, no sé lo que ha pasado Pero salgo ya Salgo ya Eso ya es la artillería Eh, comandante Si me puede enviar Suministros a la marca King Somos Recon Para montarle un Garry Ataque ¿Dónde quieres los supplies? No tengo comandante Compañero Aquí ya he montado un Garry Me sigue pareciendo raro ya esto, ¿eh, gente? No, no, les dejo Les lanzo una bengala Defensa, gente Está cayendo el punto Tenemos el Garry en rojo Pero veis Iván ha puesto Han puesto el Garry Donde lo iba a poner yo La idea era buena Pero es que no tengo Pero es que no tengo Propiado de camino No tengo ¿Cómo se dice? Apoyo No me sale ninguno No sale ninguno de apoyo Si listos Donde quieres los Conmigo Defensa, gente Si nos venimos arriba atacando Nos vamos a la mierda Pues me han matado Vale, no te preocupes Pongo el lobby ahora aquí Va para allá Estoy mantelando Garry enemigo En casa para flop Joder Estoy teniendo problemas Para ponerlo Un momento Tranquilo Si no, salir allí mismo Que es que estoy aquí En medio de todo Y es jodido Vale, voy para allá Intento llegar a ti Ah, eran muchos Ojo que en defensa Salimos Y al toque Ahí matan Vamos a poner Garry en fábrica de clavos Porque esto va a caer Salimos para ataque O sea, están defendiendo ya Vamos a nosotros A intentar pillar El cruce ferroviario Vamos para arriba No, no, no El cruce queda bloqueado ya No se han tomado No se han quedado bloqueado ya Perdón, perdón Si es que lo están tomando Como estoy atento A mil cosas Lo siento Baja el volumen al chat oficial No, ahí va No hay ningún punto de despliegue No hay ningún punto de despliegue De todas maneras Cuando he intentado poner el garry No había ninguno Pero es que no salió ningún apoyo Para darme el garry Me tiro ahí media hora Entonces ya, claro Me cambio el plan Porque ya había Montamos aquí uno garry Me mata Así que alguien pille los supplies Es que ¿dónde salgo? A punto de montar el garry ¿Silly? Perdón, sí Estaba escuchando oficiales Perdón Van a poner un garry ahora Y voy a intentar yo ahora colocar Para defender Ahora mismo vamos a defender Vale, solo hay un garry en defensa Deberíamos montar al menos un par más Y si no, todo el mundo se va al ataque Si tengo algún apoyo Que venga conmigo Agua redeploy Voy a montar un garry por aquí Comandante, si me puedes tirar suministros En mi marca de suministros Le pongo ahora la marca ¿Qué está el comandante? No se puede colocar aquí Me han dicho para saber A cuánta distancia estoy del garry Si me pongo ingeniero Puedo fortificar el garry Tengo que tener algún nivel Nivel 50 Joder, no Atento todo el mundo al cielo Pasado avión de suministros enemigo Nos la pueden colar por detrás Mis nodos han perdido Comandante, por favor Puedes tirar suministros Marca de suministros Alfa 7 Necesito la suministro aquí Estoy Tíralo ya por ahí Vale, perfecto Ya cuando te maten Cámbiate de clase Y así otro lo puede coger El apoyo para tener los 50 Por favor Comandante Puedes tirar suministros Por favor Marca de suministros Alfa 7 Le di a la B Para construir Sí, cambia de comandante Carto forfeus Carto forfeus Copia actualizado Voy a ir avanzando Ahí se ve que tenemos uno Mucho tryhard A ver, es que el juego es así El juego es así Pero el juego mola Sí Ya, pero es lo que digo Si no Si no hacen las cosas Gente ¿Qué se lo va a hacer? Yo la verdad que Prefiero hacer de soldadito Con un rifle Más que nada porque No quiero joder Yo quiero intentar ayudar De verdad Lo único que lo hago Es intentar ayudar Pero hostia Me pongo de oficial Me agobio Porque no sé Si lo estoy haciendo bien Tanquistas De la Tanque Recon ¿Destruiste Garry Que cruza el ferro diario? Buscándolo Copi Puedo Subinistros Enemigos Apoyo a liberar Marca de Garry Lo cojo In Cojo y destruido Dice Metete tú De comandante El carro Este Que yo le quiero enterarme De las movidas Voten que sí Por favor Para sacar algo Nah Me tengo que salir Para Ya hay demasiada gente Me saldré de la partida Y me pondré a jugar A otra cosa Porque Eso que acaban de hacer Es Nos han atacado A nosotros ¿Quién entra? O sea Nos está Nos está Igual Tenemos todos Aquí al frente Nos están trolleando La partida O sea Me están trolleando A mí en específico O sea Si les estoy jodiendo La partida A gente Que están aquí Tan tranquilos Que yo es lo que menos quiero Es lo que menos quiero Yo no quiero tocarle Los cojones a nadie Y yo Jugaría con Tanoca Si Tanoca se pone de oficial Me pongo yo a jugar con Tanoca Me parece perfecto Lo que pasa es que No sé No tengo ¿Sabes? ¿Dónde dejo Un suministro? Que yo no Yo no quiero Otro Si yo no A mí me da igual Que a mí Me turbofollen El culo En el juego Que me hagan Streamsnipe Me la suda A mí Pero no quiero jugar A los demás No quiero joder A los jugadores Que tienen ya Este juego Desde hace tiempo Permítame que cargue Que están aquí tan tranquilos En un servidor en español De puta madre Ellos ¿Sabes? No quiero joderlo Ya, pero no me quiero Cambiar de escuadra Ahora ya me he puesto De comandante Muchísimas gracias Imagomi Gracias por la raid Bienvenidos La Easy Etis Me ayuda con el ingeniero Por favor Para montar los nodos En las coordenadas A3 Recibido Vale Suples enemigos Marca Charlie Tírame Tírame Estoy un poco en defensa Pero eso Vete para Payball Atención Marca Charlie Tenemos enemigos Acabando de tirar suples Nos van a colar Un Garry en retaguardia Voy por él Voy por él Nosotros lo que tenemos Que hacer ahora mismo Es defender nuestra posición Gente Yo entiendo Que queramos ir A pegar tiro Y tal Pero Si queremos intentar ganar Hay que dejar Que los otros equipos No Bueno Tenemos que intentar Defender este lugar Hay que tener Un grupo de defensa Porque aquí Ya está atacando Bastante gente Y no tenemos Casi equipos de defensa Me voy a levantar Un momento Me voy a levantar Un momento Me ha sabido mal eso Si es que estoy en directo Me ha sabido mal Que lo entiendo Que el chaval Porque ahora está jugando Tranquilo Sin que le hagan Streamer Snipe Pero Me sabe mal Me sabe mal El que El que tenga Hay jugadores Que se lo pasan bien Con este juego Y que yo se lo jode De cierta manera Pero claro Soy yo el que lo jode O es la gente Que utiliza mi stream Para hacer streamers Es que Tócate la coño Hola Vale Garry en retaguardia Eliminado Por desgracia Siempre pasan Los enemigos detrás Atentos O sea A mi Este juego Me encanta Pero son los juegos De simulación de guerra En las que Es que Es una movida Lo de los juegos De simulación de guerra Tío Porque Me encantan Pero De reconocimiento En defensa Y parte superior De la ofensión Atentos Pero la peña Se pone mucho Se pone muy nerviosa Para Garry defensivo En rojo Cuidado chicos Atentos Necesito Necesito un apoyo Que alguien se ponga apoyo Tanque cuidado 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 En vivo Bombardeo Lleva un misilazo Ya En vivo Metrallamiento En ofensión También El apoyo Que ven En cuanto pueda Conmigo ¿Vale? Tanque reventado Me ha matado Voy a salir de nuevo Pero tampoco Tienen que tomarse La pecho No, pero Es que yo lo entiendo Es que hay gente Que esto lo juega mucho Y que le encanta Y es normal Si es que Por eso lo digo Yo lo entiendo Yo por eso digo Que lo entiendo perfectamente Que la gente Diga Joder Es que Hay una persona Haciendo directo Y se está filtrando Información Ya, pero Tío Nah Lo perdemos He llegado muy tarde Para poner Nos lo habían quitado Nos lo habían quitado Ya Todos los carries Intento ponerlo atrás Estoy intentando aprender De verdad Lo siento mucho O sea Estoy haciendo Lo mejor posible No hay problema Por lo menos Este que he puesto Aquí arriba Ha funcionado Si no llega a estar Este ¿Qué? Envío suministro El juego está guapísimo A punto de tirar Suministros A mí me gusta Mucho jugarlo Envío suministro En el centro HQ el centro Por favor Replay Replay La defensa Vamos Estamos con él Envío refuerzo Tira ahí Tira ahí Ahí, ahí, ahí Por lo menos No debería ponerme de oficial Para reducirlo Operativo Por lo menos Ya que se ve el mapa No tengo que ponerme yo Gracias Charlie Replay Nada de ofensiva Nada de ofensiva todavía Llegué por la vez Nada, GG Nah Oficiales el escuadrón Ya, pero escuchan la radio también Escuchan lo que tal No sé si hay una opción para streamers Modo de transmisión Sí, pues lo pongo en transmisión Yo que sé Claro, pero yo no tengo tanta experiencia Yo voy a ser malísimo Si no, si no veo las cosas Si no veo las cosas Yo voy a ser malísimo, tío No sé qué hacer No sé si seguir jugando Si es que me da pena por eso Por los jugadores que juegan esto mucho Quiere meter tonta Podría jugar con él No tendría problema A ver Es que no quiero Y tampoco quiero ningún trato especial Si yo me quería poner O sea, yo ¿Por qué he dicho de hacer oficial? Porque veo que poca gente se pone oficial Y yo no tengo No me molesta El ponerme De oficial No me molesta Si aprendo Y si aprendo bien Puedo ayudar a gente Para jugar Porque hay mucha gente que entra Que no sabe También hay mucha gente Que se ha pillado el juego También hay mucha gente Que se ha pillado el juego Ahora para ¿Sabes? Hay mucha gente Que se ha pillado el juego Para Para eso O sea ¿Por qué lo ha visto aquí? Ya, pero si aprendo Me da igual Si aprendo a ser oficial Me da igual A ser de oficial Pero creo que no Pero Es que lo único que puedo hacer Es no transmitir la radio Me voy a meter 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 Háblame el mío Buenas Buenas, buenas Muy buenas Buenas Espalamos en el espalda De la derecha En el número Vale Soy tu apoyo En cuanto Necesite Cuando Le diga Vale Cuando Me parece Yo no tengo Ni puta No hay nadie A volante Que lo suba Estáis a tiempo De cambiar De escuadra Hablamos fácil Tampoco es un juego Que me O sea Yo me podría poner En un montón De juegos Que me darían Más visualización Por los juegos Que juego yo Normalmente Pero este día Yo me podría poner Al Manor Lord Y a la gente Le gusta mucho Ver el Manor Lord Pero me pongo En este juego Porque me gusta De verdad Hoy sigo Con elbo apagadas Gracias Hostia Estaban disparando Al coche Para que parara Y le han dado A uno Que iba atrás Eso debería ser ilegal O sea Es que la puntada Es que no te puedes curar En el camión Que ya raro En esta mierda Como Mr. K Que te han matado Porque querían disparar Al coche En plan Oye Que sal Como funciona De ser en español Pues hay servidores Hay servidores Que son en español Y hombre Yo prefiero meterme En servidores En español La verdad El canal Sol Es coño Hombre Que somos americanos Joder Vale El oficial Con que nos ponga El OPI por allí Y para cuando despleguemos Está bien Es que eso es con el 6 ¿Dónde la entrada De John Cena Tío? Ah vale Vale No sabrá Probablemente hasta sepan Más que yo Pero Me había dicho Que no sabía Cuando tú me digas Me bajo Y vamos a ir a la verga Mira Abajo Esto confirma El regreso De Foxhole Si hombre No tengo yo Bastante Con Un juego En el que Los demás Jugadores No quieren Que lo transmita Como ponerme Con otro No es bastante Con un juego Que transmitirlo Produce Que la gente Se cabre Como adicional Meterme En otro juego Para que la gente Se cabre Me cago en mi puta madre Tío Hay que esperar Voy de blanco Creo Me habré puesto El traje blanco Tendré que cambiármelo Ahora Quería poner el lobby Pero No te preocupes No te preocupes No tengas tiempo A mi me gustaría O sea Lo de oficial Me gusta Realmente me gusta Pero bueno Le he dado Pero creo que este arma No ha matado un tiro ¿Sabes? Es que nada Invitaría yo a Juan Para que no haya opción A que no se filtre La información Eso sería ¿Ves? Porque yo Ese Ese pensamiento Lo tengo El tema de Dónde colocar Los garris maos Eso sí lo entiendo O sea Eso ya sí me Sí me llega Pero eso Es pillarle Es pillarle el garbo Escóndete un opi Por ahí Opi puesto A lo mejor Está muy mal puesto No te preocupes No te preocupes Cuando sea el Ambil Empire Seguramente Sí que nos vamos a meter Al Ambil Empire Sí que va a haber Una compañía Rusty Del Ambil Empire Sí que lo va a haber Eso Eso sí va a estar Eso ya te digo yo Que va a estar La esquina La esquina La ropa es verdad Ahora voy Ojalá sea juegazo Yo creo que va a ser juegazo Hay cosas que me confunden Un poco Un poco Pero en general Yo creo que sí Que va a ser un juegazo Tío Yo creo que sí ¿Atacamos primera línea O qué? Me están rodeando Otras cuadras Por ahora Que salgamos todo El grupo en el opi Podemos ir avanzando Un poquito Es que Estaría bien Me pongo yo ¿Tenemos un apoyo aquí? Sí Pues intentamos avanzar Un guardi A la línea A la línea azul Lo más adelante que podamos Este es ahí ¿Verdad? Este es el mapa Dice Desde el SAT Este es el mapa No se puede ¿Se puede Se va a ir No se puede ¿Cuál? 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 Tiene muerto. Vale. Si puedo poner mal de asco. Tendré que cambiar la skin, eh. Va de blanco el cielo. Voy de blanco, ¿no? Vale, güey. A ver, pero comienza a mí. Vale, vale, vale. ¿Visteis el drogue? Sí, sí, vale. Spawneate en Opie y seguid. Lo mejor es ponerlo ahí al borde del mapa. Un Garry. Ponerlo en la esquina del mapa. Sería lo mejor. Si llegamos allí. Es que no paran de matarme con... Los Opie están bien, se pecan. Los Opie simplemente pasando... Se desactivan. No estamos pudiendo avanzar. Vale, esperamos cómo va el Opie. Estamos completamente flanqueados, eh. Sí. Está complejo, lo está, lo está, lo está. Y no tenemos ningún Garry, hay que poner un Garry... No, no tenemos ni Garry ni Opie ni nada. Tenemos que poner un Garry cerca. El Garry de... D-H4. Avanzar por el lateral, diría yo, y... Y flanquearle a ellos. Han eliminado a un Garry, han eliminado a su... Es tu culpa por exterminar, me obliga a jugar en el otro team. Ya. De... De más a la izquierda. No hay nada. No hay nada. Esto probablemente... Yo creo que no lo quitan, eh. Hay enemigos aquí cerca. Podemos intentar limpiar el destacamento. Que dejen de hacer spawn drop. Mmm... O sea, yo que estoy avanzando al lado que no están ellos. Al lado que no están mis compañeros. Pero bueno, ya pondrán un Opie, entiendo. No sé cómo puedes jugar con ese arma, ¿no? Este arma está bien. He jugado con armas peores. ¿Dónde? Por donde estamos. A la izquierda. Estamos en el... En el límite del mar. Es un tanque enemigo casi seguro, ¿no? De acuerdo. Ahora... muerto que duro muchos enemigos si no me ha dado un tiro ya pero puedo disparar varios nos vemos Okami me dieron que duro se ha apostado ahí una metralladora que duro creo que se acaba de morir todo el equipo no lo he probado la verdad poner de francotirador no es tan fácil o sea no me puedo poner de francotirador hay dos grupos de francotirador y además es a nivel 80 yo no tengo nivel 80 ni de coña yo no tengo nivel 80 ni de coña no hay absolutamente nadie defendiendo no sé qué hacer gente o sea no sé qué hacer en qué sentido porque ya de por sí me rayo de que y si es verdad que bueno y si es verdad estoy todo el rato pensando es que es que puede que vaya streamer snipe a mí me gustaba antitanque ya se mueve se mueve pues en este no tenemos ni siquiera antitanque me pongo yo un antitanque va a probar total lleva un rifle no lleva un rifle igual solo que si viene un enemigo si viene un tanque me pongo esto si es el tanque enemigo marcármelo ahí está delantero hay tanque que diga hay tanque está delante negativo vale 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 estamos completando hay que ir hay que atrincherarse no están nos están metiendo por todos lados nos están metiendo por todos lados joder es puto cien el juego el juego está guapísimo tenéis alguna sugerencia yo soy novato no tengo ni idea yo spawnearía yo spawnearía en la defensa en establos en establos y pondría por ahí un opi y intentaría meter algún garry algo atrás es lo que yo haría me parece bueno el garry se pone a 200 metros de distancia si quieres te lo marcas el garry con el clic derecho y te pillas la distancia para ponerlo y ya está el garry lo ponemos entre los dos puntos tal vez si ahí está bien ahí está bien tanto como patagando para la chapa de hecho el equipo ya está de acuerdo perdón, perdón vale, spawneamos en establos joder a lo mejor cambiando la escena cuando muere ya pero hostia si cada vez que muero pero yo tengo que mirar el mapa hay que mirarlo en este juego el mapa es súper importante en este juego el mapa es súper importante ¿existe los fusiles anti-dank en este juego? no lo sé sinceramente no lo sé cuando puedas poner un opi por aquí mismo dentro del edificio o algo aquí está ¿tenemos apoyo? sí lo tienen los rusos y los ingleses estamos capturando están intentando rodear el stablo cuando veáis algún enemigo marcar de verdad de verdad que yo intento ayudar gente yo solo intento ayudar delante de tuyo tenías uno sí, está muerto sí, sí, está muerto no lo he visto no lo he visto no lo he visto Callado ¿Mi bala ha tardado tanto? No lo sé, yo creo que le he dado A lo mejor no Llevo yo el antitanque ¿Hay tanque ya por ahí? No, pero para petar un garris va bien ¿Cómo te curo? Ya me he quitado Pero básicamente tienes que sacar la botellita No, estamos en Estados Unidos Tienes que sacar como una jeringa Creo que está en el botón 5 Está cerca de las vendas No me he dado cuenta de que había médico Están tomando el punto de la granja A ver, ¿cómo lo hacemos? Oficial, deberíamos poner un garris En medio de los dos puntos Han puesto ya uno, han puesto ya uno Ya es difícil Cierto, cierto, no lo había visto Si la opción era esa Pero aunque no podíamos salir Si tienes, ¿sabes? Si, no pasa nada Por ahora la defendemos Si capturan el otro lado y ya está Pero bueno, se han sacado Bueno, Marcelo Entonces, alguien debería ir donde tiran los suministros Y hacer el garris, ¿verdad? Por ahora es que hay bastante Por ahora tenemos Por ahora tenemos bastante Ahora estamos bien Tenemos el comandante en esa dirección Vale, esperase Yo... Esperase un momento Bueno, ya que te pusieras de comandante Pues ya me reportan Ya me banean Me banean de los suministros Ya, al orden es A tu derecha tienes un garris Sí, yo sé que puedo hacer eso Yo sé que debería poder hacer eso Lo de darle al mapa Lo de darle al mapa Y que se Y que ponga Una imagen delante Pero Yo que sé Es que, joder Es que tenéis que estar pensando en eso, tío Me toco un montón los cojones Porque A ver ¿Qué imagen pongo? Lo voy a intentar Lo voy a intentar A ver ¿Qué tengo yo por aquí? Pero 200 aproximadamente Me toco a los cojones, tío Pero ¿Pero qué hay gente haciendo streamer snipe? Lo hay, por supuesto Pero bueno O sea, seguro Más que nada Pero Me han salido más Tirándome artillería en la cabeza Que otra cosa Pero si ya me está saliendo gente Tirándome artillería en la cabeza Pues Sabéis lo que se les pido En el En la otra granja Vale Ahí no Se lo acaba Es tan cerca Hay que defender Pum Creía que estaba ya escondido Estaba muerto ese No, me acaban de matar No, no, no No estaba muerto Estaba en la puerta de ese De donde te mataba antes Muerto, muerto, muerto Pateate el mapa en buque Para que de pereza perteguiste Pero no quiero jugar Así que hay que aguantar un poquito Acaban de aparecer De la marca que he puesto O sea, por allí puede que tengan Algunos enemigos Venía alguien de por ahí Sí, tiene que haber algo Tiene que haber opi allí Sí, ¿cómo? Lanzagranadas Guárdate al menos un mes Sí Tiene que haber algo He muerto Por ahí Hay gente Tenemos también enemigos en base Y no hay nadie Están caliados Pasado por ese Hay alguien por aquí Cerca del opi Puesto fuera Puesto fuera Te entra por la borda Parece que ya no hay nadie Cerca Voy a drichar el opi Otro más Limpio Puedes colocarte un opi Por allí Si quieres Nos han quitado el opi De aquí Estos muertos Ahí agachados Colocado Está mal Pero que respondéis Pero que hacían tío Míralos O sea He dado doble mocha Estaban los dos pegados Estaban uno encima del otro No sé qué decir Habéis tirado el opi enemigo Estaban haciendo El amor Bueno Incursión realizada Con éxito Lo hice Lo hice Mañana manorlor Sí Mañana nos pondremos con el manorlor Tenemos enemigo en el spawn Sí Están viniendo desde el este Los enemigos ahora mismo Nos están viniendo desde el este ¿Habéis tirado el opi Que tenían ellos atrás al final? En principio sí Pues ponemos Cuando podamos El opi aquí Y miramos de dónde vienen Que vienen Ahora mismo ya te digo Vienen del este En 12 segundos Actualizado Del este De tablo Cuidado Sili Cuidado Sí Me están tirando de ahí Opi actualizado Uno muerto Es que vienen Vienen del este Vienen del este 100% Veis Ahora estoy siendo comunicativo Estoy diciendo De dónde veo las cosas Yo creo que es útil Yo creo que está siendo útil El opi lo bueno que tienes Que se sale más rápido Por eso Tres abatidos Queda uno más al fondo Dirección este 110 aproximadamente No los veo Tío Estaba leyendo el chat Que tonto Ya que no te rayes Ya 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 lo sé Ya lo sé A ver Espera a Mr. Cow A ver si me reverie A ver si puede Han roto lo pide Establos Alguien ahí Hay Hay que ir a buscarlos Pues el tanque está ahí Perdón Anzen es que me gusta mucho El chat del touch Pero Me cago en mi puta madre Están ahí 25 Estamos haciendo equipo de defensa Ya es que yo ya No puedo hacer más O sea Y ni siquiera estoy yo De comandante Yo estoy intentando ayudar Ya está Estoy poniendo la puerta Quítate No puedo hacer más Por si acaso. Battle Pass Xbox. ¿Qué significa eso de trase? Que está bien que hagas la promo, pero... ¿Por qué haces promo de Xbox? ¿Está en Game Pass? No, no lo sé. Te juro que no lo sé. Pero me ha hecho gracia que su primer mensaje sea Battle Pass Xbox. ¿Será que está en el Battle Pass? No lo sé. Tiro a un homo. Vale, estamos bien colocados. ¿Eso que suena qué es? Por el muro, por el muro. Eso que suena, suena a muerte. Cuidado, voy a hacer calles. Se me muerde. Venga, Marcelo. Da la pala. ¿Cómo te gusta construir en todos los juegos? Dios mío. ¿Lo muerto? Nos viene uno desde el sur. Desde el sur del estable. Lo miro. Ojo, arriba. No te preocupes, Mr. Kau. No te preocupes, no te preocupes. En principio, este campo tiene que estar limpio. Sí, sí, ahora parece que nos vienen del sur, ¿eh? No, pero no te preocupes. Vale, acabo de quitar un OPI. Acabo de quitar un OPI en mi posición. Posiblemente hayan avanzado desde este OPI. No sé dónde está Etis, pero guay. Confirmo, hay gente al sur, ¿eh? Puedes marcar a Silly y así... De allí más o menos me han venido los tiros. De aquella zona. De por allí. No he tenido visual, pero estoy casi seguro de que por allí están pegando tiros. Pues Etis, la canal. Ya me han matado antes de salir. Dime, dime. Que me acaban de matar antes de estar ahí. Por oeste y por norte viene gente. Vale, vale. Pues nos centramos en eso entonces. Eh, sí, sur... Creo que no hay nadie. Sí, ahora ha sido ante alguno solo. Y ya está. Norte y oeste. Les vas a pillar por la espalda, Etis. ¿Están en el norte? Nosotros haciendo el trabajo de defensa. Avance. Por lo menos uno había. Sí. Y cuando acabes, vete para oeste. Que había otros, tal. Hola, Lucas. Te lo he marcado. Ahí ya he ido. Recibido. Sí, es verdad. Escuchadito. Estoy comiendo este. Coño, estamos defendiendo bien. No vienen tantos, pero es que si no estamos aquí, nos follan. O sea, el trabajo defensivo lo estamos haciendo. Todo muy bien, Lucas. Todo muy bien. El que me han marcado, me han marcado. Aquí esto está limpio. Lo he visto, eh. La hora va, tío. Sí, sí. Yo he escuchado también su disparo. Quiero decir, llevo las texturas como si fueran un chicle. Pero un enemigo lo distingue. Sí, de hecho, en este juego, cuando tienes las texturas bajas, es mejor lo de mí. A ver cuando hacen que eso no pase, tío. Lo de tener que ponerte el juego con las texturas bajísimas. Que eso, encima es feo. Encima que es feo. ¿Y esto qué es? ¿Pero que se está montando un mercadillo aquí, o qué? Van a montarse un mercadillo. Han empezado a hacer un mercadillo. Game of Sisyphus. Ah, lo he visto. Lo conozco. Bueno, a lo mejor el de tener aquí es un poco apurrido. ¿No vas para adelante un rato? ¿Qué hay que aparecer? Bien. Si queréis adelante, claro. Yo diría de atacar directamente hacia el sur. No hasta el punto directamente. Pero bajar al sur y allí... Yo creo que si nos vamos va a ser cuando perdamos el sitio, pero bueno. Pues... Pues sí, por el sur vaya a tener gente, porque me acaban de clavar un tiro. Oído un tiro clavado. Unas trincheras muy guapas ahí, eh. Si me esperas oficial, te pongo supli y ponemos un garrito. Me dispara. Me momenta. ¡Ay! Aproximándome de... Aproximandome de... No, hacia el sur sí que están mirando Me han peinado Tengo marcado un garrion enemigo ¿Cómo que he marcado? ¿En esa marca que acabas de poner? Más o menos Bueno, seguro, pero por esa zona Hola oficial, sobrevive Estoy llegando Ponemos un garrion y ya pues Actualizo, pido, buen Estoy corriendo hacia la derecha En la marca extraña Lo he perdido Por el camino hacia delante hay uno Hay uno en la caseta Al fondo Si no, no podemos poner El garrion En zona... Claro, es verdad Sí, 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 sí Me cago en mi... Sí hay destacamento A ver, protege... Aquí... ¿Tenéis contacto visual? ¿Tenéis contacto visual? Creo que sí Cuidado que estoy poniendo bien en el solo La veo, la veo Dale Han quitado el garrion Pero si estáis cerca y le disparas Ya Han quitado el garrion Hay que volver a establo Creo que no sé si podemos volver Es lo que he dicho Es que si nos vamos del establo Lo estábamos defendiendo Es que es eso Es que... Yo entiendo que a la gente le aburre más El estar en defensa Pero... Pero es que no consiguen Tampoco conquistarlo, ¿eh? Tengo contacto visual Tengo... Veo el garrion Veo su garrion Eh... Apoyo, por favor Te voy Camino Estoy... Estoy... Resultando Vale, venimos a mi posición Ah, vale Ese es el garrion enemigo Ok, ok, ok Sí Voy con el apoyo Dos meses con el semidiós Dos de los retos Yo no sé Estaba mirando Gracias mamá huevo Muchísimas, muchísimas gracias Yo estaba mirando La otra marca En plan Se me ha ido la pinza Vamos por aquí Dos y o más En las trincheras En el barrio No se han quitado el opi No pasa nada Seguimos palando Sí Abatido Nah, es que están en nuestro opi No puedo... O sea... Nos acaban de matar otra vez No puedo llegar He plantado otra He plantado otra Objetivo o garrio Semi Yo no llevo semi Es que no tengo ninguna clase Que lleve semi Tengo que subir de nivel Vamos para adelante Coño Detrás, detrás, detrás Detrás Está gachado Bueno Lo hemos intentado Lo habéis podido sacar No lo habéis podido sacar ¿Verdad? No, no, no No se han... Hecho... Salimos todos en el opi ahora Venga He matado a dos Donde el opi Todavía es un tercero Todavía es Todos muertos Todos muertos Venga, vamos rápido Vamos rápido Que vamos a matar un puño Qué grande eso Salgo No, no, no Sili, sili A la izquierda Lo he visto, lo he visto Me han matado, tío Estaba rodeadísimo Venga, venga Sigue el opi Sigue el opi Muerto, muerto, muerto Vamos Granada, coño Hay uno campeando A la izquierda del opi Nada más salir A la izquierda Hay una puertecita Está ahí campeando ¿De nuestro opi? De nuestro opi, sí Creo que lo han matado No estoy seguro Pero... Creo que lo he matado Pero hay más gente Detrás estáis Por ahí Mate a un aliado Con la peronada ¿No habéis conseguido tirar El... El garrí? Todavía no Joder, está duro, eh No sé dónde coño está Puedes salir con el médico Para revivir en el carro O está duro O somos muy malos No es fácil No es fácil Pero no es este ¿Lo has quitado? No No lo he quitado Me he rayado Me he quedado en plan Pero cómo puede ser Que sea este No me lo creo Tenía que mirar el mapa En plan No puede ser Pues hay que reventarlo Hay que reventarlo Salir rápido Salir rápido Tirarle un misil Y ya está Sí, sí Voy, voy, voy No se lo vi al lado Claro, claro Que no lo sabía Si se acercan Y mantienen la F Lo pueden desmontar Creo que ya está Vale Ahora sí que está Siguen, siguen Vale Eso, cuadra Buena Te han quitado Lo comento Ahí Nos quitaron el OPI Están todos Detrás del murito Hay tres Hay tres pavos Detrás del muro Del OPI Pero bueno Ya nos lo han quitado Así que hay que salir A otro sitio Tú dices Hemos quitado Un garril Que quede así De probar ¿Dónde salimos? Nada, sea como sea La mejor escuadra Bien jugado Señores Estamos jugando Que no me puedo creer Que estuvierais al lado O sea, como dioses Empanaos Pero como dioses Somos muy tontos Pues yo diría Hacer la misma Solo que reapareciendo Nunca dejes que sepan Es muy probable Que vayan a sacar De nuevo El garril Así si queréis Podemos avanzar Por ahí Va Déjate Hacer el establo Sí, sí, sí Hay que dejarme Un besito de Alex Muerta matralladora Al sur del establo Vete aquí dentro Seguro Me disparan del sur Pongo obvio Levanta La partida Está igualadísima Por la verdad Vamos perdiendo Voy a morir Me ha tirado jornadas Hay más gente Por aquí Tenemos que hacer Otra igual Así ya Así Dejándonos El garril Todo Por ahí Sí, sí Ha sido este Estoy atascado aquí Estamos dando Un rodeo A ver si Los pillamos Para atrás Creo que tenemos Al lado Joder Qué mierda Hay mucha gente En el estado Una Matido A lo oeste del establo Hay movimiento Me dicen que Voy a ver si has estado Otra vez Dejando hostia Vamos, vamos El fuego amigo No le he dado Yo no le he dado No No Lo voy a mandar Estaba uno ya Muy cerca del establo Cuidado por si hay más Habría que poner Nuestro opi En el establo Para salir antes Que lo pita Lo planto aquí Tres enemigos Ahora tíos Voy a ir a buscar Siete Siete Por doscientos Vienen por doscientos Van por esas líneas Varios Me puedo colar A ver si Encuentro su opi O su barrio Vale Sí, sí, sí Creo que te han visto Está al lado mía Muerto El que te estaba disparando Muerto Vale Estoy Es que estoy concentrado Tío ¿Sabes? Esta cadena de mandos Hijos de una gran pregunta Todo Tiene que ver algo Por aquí Me estoy acercando Me estoy acercando Tengo que ayudarte Me cago en la puta Lo obtenía, tío Creo que está En medio campo Es el parque del enemigo Cuidado Cuidado Y la cajita esta Que nos han dejado aquí Y el cacho Misil que cae ahí Tenemos un garris Tenemos un garris Eso Eso es para materiales Era enemigo Si podemos Podemos llegar ahí Y reclamarlo O romperlo Tiene que haber caído Cerca de donde está su garris Lo que haya caído Tiene que estar cerca De su garris Si es que hay un garris Por aquí Se han quitado Se han quitado los suministros Ya está Vámonos Hay que quitar el garris Si Pero yo creo que aquí en el oeste No hay ningún garris Porque tampoco está saliendo mucha gente Ahora mismo Yo creo eso Yo creo que siguen en el sur Donde hemos quitado el anterior Creo que por ahí Hay alguno más Pero cuidado Antes cuando he cruzado Me han pegado ¿Lo veis? Allí Está en donde pasa De nuevo ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí donde han marcado? Hay un soy Por tomar Ya no está Es que la Thompson esta Es una mierda Me voy a quedar rara Cuidado Cuidado en esa casa Antes se han puesto varios Y siguen ahí Cuérete, cuérete La he puesto en el mismo sitio La meta Hemos desbloqueado La siguiente Ya he puesto la meta Pero es que mañana Va a volver a bajar la meta Por eso no lo pongo otra Por eso no la he cambiado Habíamos llegado a la meta hoy Ya Ya habéis puesto muchas suscripciones Yo lo agradezco un montón Estoy súper concentrado En el juego Está muy chulo Es que me gusta mucho Este tipo de juego Me gusta un montón Es que me gusta mucho Me da mucha pena Lo de Que no puedo hacerlo en directo Prácticamente O sea Porque quiero jugarlo en directo Pero Ahí sí Lo he visto Lo he visto Por ahí Se mueve por allí No disparamos O sea No disparamos Como orden Ahora sí Ahora sí Disparamos Están disparando De esta casa ¿Por qué dices que no pueden en directo? Porque Hay gente jugando Y este juego Que hay mucho streamer sniper Parece ser Parece ser que hay mucho streamer sniper Es una pena Pero si hay streamer snipers Pues qué pasa si hay streamer sniper gente Pues que están viendo El mapa Saben que aquí está este destacamento Saben que aquí está esto Y le jodo la partida A 49 personas Pero claro Me jode Que sea yo el que joda la partida Cuando los que joden la partida Son los que están utilizando Mi directo Para enterarse de cosas No sé dónde podría estar ¿Sabes lo que quiero decir? Hay que Ahí Delay capaz Pero es que a mí no me gusta poner delay Es que yo estoy aquí hablando con vosotros en directo Tío Aunque habléis poco Aunque hoy no estéis muy habladores Yo prefiero estar hablando con vosotros Delay me parece una mierda El delay es Para eso subo un vídeo a YouTube Eso sí que tiene delay Un vídeo en YouTube No digas No digas No digas Perdona Que no ha pasado nada De Monté De Monté Me han disparado en el OP Nada más salir en el OP Buenas noches Ya está quitado Si viene ataque aéreo Me buscate aéreo Tres enemigos Ahí en la casa El fondo ¿Cómo descubrís este juego? Pues viendo jueguitos del estilo Que así que me gustan De guerra Pues lo vi y dije coño es que está guapo 4 ya está tienen un garrio o un opi aquí en este ahí hay uno metido donde está el opi de nuestro uy ha batido por allí había uno seguimos teniendo gente cerca porque están las marcas estas creo que a nuestro este hay alguno escondido a este a mi en oeste me han venido cuatro dios en fila y había un kit o sea creo que la vez caído este me han volado la cabeza por eso tiene que haber algo si un buen rato si si por el este me acaban de pegar un tiro a mi por el este por el este por el este y por oeste nos hace la pinza pues estamos jodidos tenemos tenemos un opi delante podéis venir ayudarme por favor marcado porfa que no se porque no veo la marca lo veis ahora la veo la veo la veo voy para allá no no es ese quizá no hay otro mercado yo no se yo no me acuerdo voy yendo lo han peinado colócalo por ahí que a lo mejor ya tienes el cd gracias por la reclumbre me cago me cago me cago me cago me cago vale muerto muerto nada dentro refuerzo aquí refuerzo en el que no perdón hermano perdón hermano hay un fob donde donde acabo de marcar donde creo que nos están disparando vale si 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 cerca en la trinchera si si hay si hay muerto por el fondo del campo por el fondo del campo 2 bueno por allí allí es donde tienen que tener un campo ellos eh osea tienen que tener un si 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 es allí es allí 100% 100% pues avanzamos venga en cuanto pueda actualizo va hay trinchera coño yo creo que no lo estamos haciendo mal eh de verdad que creo que es de las es de las pocas veces que estoy viendo es simple en plan yo creo que lo estamos haciendo bien lo que pasa es que hemos tenido que abandonar a mi me da miedo este sitio pero bueno es que joder es que si queremos quitar eso pongo la cámara un momento volvemos en medio del campo lo dejo pasar como lo lleváis estamos avanzando donde creo que hay un opi o garri ojo la trinchera ahí aquí hay aquí vamos 100% si estaban por todas partes están por ahí mola marcelo marcelo granado lo desmarcar yo es que hasta que no salga me he perdido ya un poco pero vamos que estaba delante de donde estaba el sirio nosotros estamos intentando ganar la trinchera no podemos apoyar ahora me mata con una granada me mata con una granada allí me ha parecido hay un garrio exactamente si voy con el apoyo un tractor no se si le vas a poder dar ah voy contigo voy contigo oye deberías verlo desde aquí se dijo ahí está se ve desde aquí Está entre el arbusto y el árbol Detrás Entre el arbusto y el árbol Sí lo hemos localizado, sí Ah, tío Es que no lo llego a ver desde lejos Es que él tiene más Él tiene más visión del tema Yo no lo veía, te lo juro Yo no lo veía Ya sabemos confirmación segura de dónde está Hay que llegar hasta ahí, ahora lo marco Marcarlo, por favor Está cerca mío Está un poquito a la derecha mía Estoy por detrás, eh No, menos por ahí, donde puse la marca Sí, sí, pero estoy intentando llegar Está ahí, más o menos No, menos por aquí Entiendo, hay que dar la web Está por donde estoy yo ahora mismo Estoy disponiendo por ahí Eso que hay, en esa marca Sí, en esa marca Por donde estaba yo Quitaron el opi ¿Lo han quitado ya? Sí, sí, lo quitaron Porque maté al que estaba aquí Y desapareció Vale Sí, sí, sí Lo conozco Rayatoy, conozco el juego Lo conozco Lo conozco ese juego Está muy guapo Hostia, pero no hay manera De que ganen esto, eh No hay manera de que ganen No sé si desplegar en Voy a desplegar en la base Por si acaso pasa algo por allí O sea, no hay manera de ganar, eh Y somos 50 contra 50 ahora mismo No hay manera de que ganen En el otro territorio Y no hay manera de que nos quiten este Joder Estas minas me van O sea, si las piso Me va a reventar a mí, ¿no? No, las minas aliadas No te hacen daño Si le disparas, explotas Vale, vale Quedan 23 minutos Es que hay que pillar El otro sitio Hay que pillar El otro lugar Vale, atacamos Directamente desde Cerca del punto De la granja ¿Pero está el squad alguna vez? La verdad que no Yo no he jugado al squad Tenemos dos tanques ahí Podemos usarlo Para que nos apoyen El avance Con la tontería Nos hemos alejado bastante Yo me he spawneado directamente aquí Para ver si venía algún grupo más Pero es que no viene enemigo Ahora mismo aquí No veo enemigos aquí Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buena Me alegro de verte Ya te digo No he probado Napoleón Tengo marcado Para mí me salta el comentario Es que no me he dado cuenta En mi cadáver no sé No he probado Napoleón No, no he probado el squad Que me lío Arriba Está Ahí ya viajando Me dispara Está siendo durísimo, ¿eh? Me disparan de 120 Más o menos Muchísimas gracias Alguien vivo Muchísimas gracias por el Prime Está siendo... Es que no... No... Un momento, perdón No vemos a nadie No vemos... No vemos a nadie Pero está saliendo guay la defensa O sea, me lo estoy pasando bien Me acaban de atacar en base Desde el... Sur Sí, es un poco duro Entrar en el GL Exactamente Desde el sur del establo Quería decir Nos pillan establo Me han visto Nos pillan establo Tenemos que haber vuelto ya Hay que volver a establo Están tomando establo No, no Y no hay nadie Y no tenemos nada Y no tenemos ningún Gary Y no tenemos nada Han colado ahí al final Han colado ahí al final No hay nadie Que escuadra allí hace un momento No hay nadie Está todo el mundo Está todo el mundo Que no quiere defender Pues a correr Los que todavía no hay Hacer redespliegue Hacer redespliegue Los que estéis por ahí todavía Y salís por aquí Porque si no... Es que nos lo quitan Está llegando mucha gente Se puede llegar Aunque llegue unos poco Y detengan el avance Y ya sabemos No, lo detenemos He tirado humos Para avanzar No vi por aquí Lo planto ¿De pieza atrás? Lo estamos defendiendo Hay que montar opi aquí Y hay que hacerlo todo aquí Hay que volver a recuperar el sitio He montado opi aquí ¿Qué es esto? ¿El Battlefield? No, se llama Headlet Luz Es como un simulador De la Segunda Guerra Mundial Digamos Un simulador Entre comillas Tiene Varia Varios rangos Digamos Está chulo Está chulo ¿Qué es esto? Vale Pues yo creo que han venido del sur Que es por allí Porque me han pegado Un tiro del sur antes Y es muy posible Que hayan venido de por allí Pero no lo sé Lo raro es lo que digo Que no hay manera De quitarle la granja A ellos Limpio el S-Trip Señores Sinceramente Lo que creo que falta es ataque Sí, sí, está clarísimo Hasta aquí Perdón O sea que vamos Hora y media de cantidad y no tomamos Es que no tomamos, no tomamos el punto Es que es el problema, pero claro Y si nos vamos un momento Y no defendemos, pasa lo que acaba de pasar Que nos lo quitan el na No se puede ser la mejor escuadra Es que lo que pasa es que El comandante tendría que asignar Es que en escuadras Las atacan a los escuadras No, el comandante dice Oye, quiero dos escuadras A ver, no sé, no sé A ver, no sé Claro, pero aquí No hay tipo de nariz A ver, no sé Sacaros el carnet, chavales Ahora le sacamos la granja A ver A ver si fuera verdad Ojalá Están spawneando De donde estoy maniando marca De por ahí 100% Acaba de estar saliendo gente Vamos De por allí Eh, oído Sí Pa'lante va Pues vamos a hacer incursión otra vez Porque si no voy a mierda Aquí hay muchos trozos de gente Es como un puzzle, eh Acabo de destruir un opi enemigo O sea que sí Había alguien aquí Bien hecho Opi o Garry Opi, opi Puede que haya Garry Seguramente lo haya Enemigos a lo que estamos ahí Sí, sí Hay 100% Es que están ahí Aguanta 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 Tiro humo Enemigos ahí también Tanto granada Tenemos ametrallador Diría mucho que no Aguanta por izquierda Hay que ir por aquí Si llega un punto Ya ganamos Tenemos 14 minutos Pero sin buenos Garry Estratégicos de ataque Es que no hay ni uno No me dejas subir la cámara Por allí La cuadra que está buscando ¿Estáis buscando algo en concreto? Aquí hay un Garry 100% No sé dónde Pero lo hay ¿Ese es un Garry, gente? Son dos misiles Así que Lo vamos a probar Señores Vamos a probar Probaste hierro A ver, lanzar He lanzado lo que quería He lanzado el cohete Si era eso Les he roto el Garry ¿Cuánto quedado de tiempo? 13 minutos 13 minutos Esta partida Está perdido Si tenemos que capturar ese punto Si no perdemos Bueno, pues vuestro oficial Que hace lo que puede Con lo que sabe Os manda a tomar el punto Que falta Porque quedarnos aquí a defender Pues sí, pues ya está Vamos para allá Vamos avanzando Pero es que eran ni Garrys ¿Tenemos algún apoyo Para montar un Garry Aunque sea en la línea? Sí, voy Me acaban de matar ¿Hay un OPI? Lo voy a poner Cuando pueda Avanzo un poco el OPI Por lo que sea Casualmente Ahora nos van a conquistar El punto ¿Vale, gente? Por lo que sea Ahí está Por lo que sea Ahora van a empezar A conquistar el punto Cuando nos hemos ido ¿Vale? Un poco impuesto Yo montaba un Garry Ahí en la línea No avancen mucho más Vente para atrás Vente para atrás Patricia Voy botar Voy botar Perdón Esto de la línea Y el OPI Está abajo Cago en la punta Tenemos un médico Cerca Sí Voy Tiro el continuo En esa casa hay cosas ¿Eh, chicos? Marcada En cuanto reviva Tiro el paquete Sí, me voy a meter aquí Un de esto Sé que no queda casi tiempo Lo mejor es invertarlo Vale, destacamento puesto Estamos capturados No sé cómo Pero hay que apurarnos Dice ¿Quién ha dicho Están perdidos? Comandante dice Que ataquemos Hay enemigos Hay enemigos en establos Recemos para que Se las hagan El OPI no lo han quitado Hay que defender Garry Sin este Garry No sé No sé No sé Voy a meter un OP lo más adelante que pueda Bueno Tanque enemigo Márcame el tanque ¿Ese es el tanque enemigo? Aquí había un Un carro Ahora en principio tenemos vía libre A ver si ve el tanque El comandante está en esta bloqueo también Tienen Donde estoy muerto hay un OP o un Garza, no sé qué, pero sonaba algo Aquí a la derecha Tanto un OP A la mierda A la mierda el AT Buena, buena O sea, a la mierda el tanque Somos la única escuadra que está allí ¿Lo matas de un Pepo si es por detrás? Por el lado lo he matado de un Pepo Sé que delante no No, por atrás son dos Bueno, claro, depende del tanque, ¿no? Supongo que depende del tanque, sí No han barrio No han barrio Sí, hay mucho Mucha infantería No suda la polla Tío, eh... Nosotros pa'lante Humos y pa'lante Ahora por desgracia me rayo de que me estén haciendo streamer snipe No hay dolor, joder Por desgracia ahora me rayo de que nos estén haciendo streamer snipe todo el rato Algo así A ver, esto no ha sido de streamer snipe, entiendo yo, pero... Siete minutos No podemos atacar todos de cara Y falta de comunicación Realmente yo creo que nuestro equipo no hemos comunicado muy bien Hemos tirado garris enemigos Hemos quitado opis enemigos No sé, hemos hecho un montón No sé Ya sé que tenemos pocas unidades de frente, pero es que... Yo creo que no lo hemos hecho mal Lo que pasa es que, no sé No solo estamos en nuestro equipo Hay un montón de equipos más No veo, si yo no puedo, no No, 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 pero nosotros también somos novato Pero quiero decir, no sé Pero creo que lo hemos hecho muy bien De verdad que creo que lo hemos hecho muy guay Estamos Se ha roto el garris Hay un garris a la derecha, pero... Ahora sí Spawnate en establos ¿Dónde spawneamos? Es que spawneamos en establos, no sé En establos Sí, sí, en establos Y pasamos por vosotros Vale, vale Yo no sé cómo me he colado en la granja Esa es la rota más No tengo garris Yo no sé Yo creo que no lo hemos hecho nada mal Estábamos defendiendo, pero... Es que era un trabajo que había que hacer Los demás tenían que atacar, supongo Me cago mi puta malo, es un bestia Creo que lo he matado He tardado, pero creo que lo he matado Destacamento número 5 Si le hizo un tacra solo ahí Que estaba defendiendo aquí Que había un tío Pero bueno, estaba defendiendo porque... Yo qué sé Por salir para allá Es que había un plan Que era difícil que fallara De ir en camión hasta... Hasta la... No sé cómo ha fallado, sinceramente Yo no sé Ya Puede ser un campamento nuestro cerca Que tiene un destacamento Allá en el punto Tú tienes que defender esa cosa Para poder entrar El 3-1-p Se ha jodido la garris Ya podemos conquistarlo Se puede, se puede No, claro Yo no puedo coger responsabilidades Absolutamente Todos los jugadores del juego Esa avioneta me está atacando Estamos dos tiempos más Esa avioneta me ha atacado A mí en específico O sea, no había nadie más En todo el campo Me ha aparecido eso Te lo juro Recuperamos Recuperamos, recuperamos Dale Pero qué gráficos De verdad lo veis bien Es que no sé si en el directo Se verá mal En plan No he tenido ninguna queja De que se esté viendo mal No he tenido ninguna queja De que se esté viendo mal El directo Que eso me gusta Pero parece que tiene Muy buenos gráficos O sea, yo lo veo Los gráficos bien Tampoco muy buenos gráficos Pero está guapo O sea Pero la ambientación Que quiere dar La da Que eso es la hostia No, pero Lo digo por Porque tengo 8000 de bitrate Que no se No se pixela Ni nada No se está Pixelando demasiado El directo Ni nada Yo lo que no veo Son los enemigos Ya Es que No sé ni siquiera Mirar Estadísticas 21 Y he muerto 39 Demasiado bien Eh Demasiado bien Lo digo en serio Teniendo en cuenta Que estoy defendiendo He matado a 21 Me he muerto 39 Como es este juego Me cago Como es este juego No me No me pongo triste Atención a lo que dicen Los oficiales Dicen que esto es GG Pero que hemos jugado Super bien Y que tal Lo dicen solo con nosotros Ya No es No Ya en 2 minutos Ya 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 Dos minutos Creo que nos demoramos En llegar allá Ya Exacto Mr. Cozy No te preocupes Es que No si Entretenido ha sido Cuando no hemos Sartado el Gary Ha sido bueno Si La cara de polla Que se nos ha quedado A todos Yo cuando he ido ahí Te lo juro que me he rayado En plan Pero esto es nuestro Y he mirado el mapa En plan No puede ser que lo tengamos Aquí al lado Por eso he tardado en romperlo Porque he dicho No me jodas No, no Muy mal Muy mal Es que nos tenemos Que estar atentos No te preocupes Mr. Co No pidas perdón Si Está bien Eso cuando veas Un cuerpo Ahí en medio del campo Le puedes tirar un humo encima Para intentar cubrirlo Y curarlo luego Pero vamos Como primera partida oficial He hecho lo que he podido Los señores Está bien Joder Está bien Bueno, bueno Mejor el fin Ha hablado Hablado mucho Con los Con los otros oficiales Yo no Yo los tengo muteados O sea Los tengo al 10% Muy flojitos Ahí de fondo La verdad es que Cuando eres oficial Tienes que estar pendiente De tu escuadra De los oficiales Es un follón bueno ¿Eh? Tú, un momento Mira del comandante Mira del Gary Buenas horas, tío Sí ¿Qué hago? ¿Le flameo? ¿Le flameo? No, yo creo que lo hemos hecho muy bien La partida en general O sea que Creo que estoy decazado Mentalmente O sea Yo estoy ya que Dios Es que esta guerra ha sido larguísima ¿Eh? Y nada Y que no avanzábamos Tío Ganó Alemania, gente Ganó Alemania No, yo creo que lo hemos hecho muy bien ¿Qué hago? No, yo creo que lo hemos hecho muy bien Hay que decir que es Otra cosa no Pero es un temazo El de Alemania Que te cagas Bad ending Ganó Alemania Esto lo pone el juego Lo pone el juego Esto lo pone el juego Coño, que lo hemos hecho muy bien Que lo hemos hecho muy bien De verdad O sea Me ha gustado Me ha gustado lo que hemos hecho en la squad Eh, mira He subido He subido un nivel entero De un titanque O sea He reventado un tanque He reventado un tanque Hemos localizado un tanque Y lo he reventado Y sale algo De lo que haya roto De Opis Enemigos O algo así Vida me ha cortado Tres segundos Puestos avanzados destruidos Dos Y destacamentos destruidos Destacamento es el Gary, ¿no? Destacamento es el Gary O es lo otro Vale, vale, vale Bueno Hostia, no me jodas esta playa Hostia, no me jodas No me lo puedo creer No, pero no puedo jugar No voy a jugar ahora Otra partida Es que entonces nos tiramos ya Hasta mañana jugando Pero no me jodas Este mapa no lo había visto yo nunca Este mapa no lo había visto A ver, quiero verlo Buenas señores Hola, hola No 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 Un mapa de defensa alemán Un mapa de defensa alemán Hostia, pero aquí lo que mola es ser americano Aquí lo que mola es ser en Estados Unidos Pero no, no puedo No puedo, no puedo, no puedo jugar 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 No, no Se acabó Se acabó Hostia, pero qué guapo No No Se acabó No 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 Gracias por ver el video.